Para reunir junto con el Ministro de Consumo, con las asociaciones de consumidores y las distribuidoras, lo que proponemos es que alcancen un acuerdo entre ellos y fijemos una cesta de la compra básica, absolutamente legal, sin vulnerar el derecho de la competencia, y fijemos una serie de productos entre 20 o 30 que le garanticemos a la ciudadanía. Le recuerdo que en nuestro país hemos fijado precios máximos a las mascarillas o en el último Real Decreto, por ejemplo, a la bombona de Butano. Creemos que es un paso más y que es muy importante. Bienvenidos amigos, una semana más y una temporada más al Mundo al Rojo, en el programa que cuentan lo que otros callan. Y como podrán ver, estamos inaugurando nuevo plató. Lo cierto es que hemos renovado nuestras instalaciones para darle una versión todavía mejorada de la televisión de la resistencia. Como siempre, amigos, ustedes son parte de este gran proyecto y todo esto lo hacemos gracias a ustedes y por ustedes. Ya hemos llegado, ya ha llegado, ya llega el momento. Las cartillas de racionamiento. Lo que tenían en Cuba, lo que tienen en Venezuela, es lo que quieren implantarnos estos tiparracos ahora aquí en España. Estamos hablando, amigos, de que quieren implantar cartillas de racionamiento y van a empezar ya por esos productos básicos. Lo van a vender como el básamo de fría gas. Pero lo cierto es que es un paso más hacia ese comunismo bolivariano asesino que ha destruido prácticamente toda Hispanoamérica. Hoy vamos a hablar de muchísimas cosas, amigos. Después de lo que pasó con Macarena Olona, después de irse de voz de su nueva reparación, vemos que hay una auténtica guerra abierta en el partido Santiago Pascal. Están por un lado los Espinosa de los Monteros y por otro lado Ortega, Smith y Busadel. Una guerra por controlar las listas, por saber quién son los candidatos. De momento, esa guerra la está ganando Ortega, Smith. Pero hoy vamos a hablar de todas esas claves y, sobre todo, de la reparación de Olona. Si va a volver a voz o va a formar una plataforma o va a formar un nuevo partido político. Todo eso lo vamos hoy a ver aquí. Además, vamos a hablar de algo muy importante, amigos. Tanto cambio climático, tanto cambio climático y, por cierto, nos están dejando sin pantanos. Esos pantanos que nos hicieron en el siglo XX, que nos han dado de beber y que ha salvado a España de la pertinida sequía, pues ahora los están destruyendo. ¿Por qué? Porque hay que dejar que los ríos sigan su cauce. ¿Se acuerdan ustedes de Zapatero con su plan ideológico? Decía que había que echar el agua del río al mar y del mar al río. Pues, amigos, ahora no nos van a quedar sin agua. No vamos a quedar sin agua. ¿Cómo está pasando, por ejemplo, en Camagüey, en Cuba, que la gente se manifiesta para tener agua corriente? Un auténtico escándalo. Y hablaremos, ¿cómo o no? Vamos a hablar de ese atentado de risa de la Kirchner, de la Fernández de Kirchner. Amigos, que tiene a Argentina dividida. Esta gente, cada vez que van a perder el poder, porque les pillan con las manos las masas, se inventan lo que sea. Y pobre, no un pobre de gracia, que le dan una pistola que encima no funciona y hacen ese auténtico circo lamentable que hace que la política en Argentina ya no se pueda respirar. Y hoy, como siempre, amigos, les invitamos, les invitamos a la rebelión. Nos quieren acompañar, porque con nosotros van a estar los mejores. Con nosotros el gran Carlos Cuesta. También en el programa de hoy estaba con nosotros nuestro querido Javier Villacorta. ¿Cómo que no? Ahí tenemos a Pedro Luis Pedrosa. También tendremos en el programa de hoy a nuestro querido historiador de cabezada, don Pío Moa. En un programa que no se lo pueden perder, en un auténtico promadón. También tendremos a don Roberto Centeno. Vamos a intentar conectar con él. Y el negro de voz, o el que era negro de voz, que estará hoy aquí para hablarnos de lo que ha pasado en ese partido, de todos los problemas que está habiendo. Y, como no, estará nuestro querido Solaeche. Nuestro querido Solaeche, amigos, estará con nosotros. A ver si cortan la música ya. Que están como una auténtica discoteca. Los compañeros con muchas ganas de empezar el programa. Recordarles que nos pueden ver en Madrid y en Valencia. También recordarles que nos pueden ver en YouTube. De aquí un fuerte abrazo a todos los amigos de La Resistencia que nos ven por YouTube. Y, sobre todo, a nuestra querida Mari Carmen. Un fuerte abrazo, Mari Carmen. Y esperamos que hayas pasado unas magníficas vacaciones. También, amigos, hoy este programa se lo vamos a dedicar, siempre se lo dedicamos a gente especial. Y yo quiero dedicárselo a mi querida Luisa. Espero que pronto, pronto se recupere y esté con todos nosotros. Desde aquí un fuerte abrazo y que todo vaya muy bien. Decirles también que nos pueden ver a través de Dailymotion. Y, como no, también en nuestro canal patriótico, patreon.com barra distrito tv. Si nos quieren mandar sus whatsapp al teléfono 669-728-673. Además, si quieren información extra de la cadena, pues pueden poner la palabra quiero información al mismo teléfono al 669-728-673. Y decirles, como siempre, que nos pueden ver ya desde cualquier lugar del mundo. Si usted tiene un teléfono móvil de cualquier tipo, tanto iPhone como Android, se baja la aplicación y nos ve. Si usted tiene un televisor Smart TV, pues puede hacer exactamente lo mismo. Tanto de Sony, de LG, todos los que son Google Televisión. Se van ustedes a la tienda y se baja la aplicación y nos pueden ver a nivel mundial. Si no lo tiene, pues comprense un 5TV Steed que es compatible con Google, Chromecast, Amazon, dispositivos Xiaomi y, como no, y, como no, desde los Estados Unidos, como siempre, pues Roku, la plataforma Roku que es donde más descargas tenemos. Y, amigos, vamos a empezar porque son muchísimas las cosas que tenemos que contarles. No solo, no solo hemos cambiado nuestros escenarios, nuestro plató, sino que en breve también le contaremos más noticias del avance de la televisión de la resistencia. Y yo quiero empezar, quiero empezar hablándoles de lo que estamos viviendo en este momento en España, de ese escándalo del Consejo General de Poder Judicial de Sánchez y del Partido Popular. Es lamentable, amigos, cómo se vulnera la Constitución Española que dice que el gobierno de los jueces tiene que ser elegido en su mayoría por los jueces. Y esta gente no solo no deja que los jueces sean elegidos por ellos mismos, sino que quieren elegirlo ellos y, además, hacer leyes ad hoc según le convenga a Pedro Sánchez. Porque lo primero que hizo Pedro Sánchez es dejarles prácticamente sin posibilidad de actuar al Consejo de Poder Judicial una ley que no podía nombrar a ningún cargo mientras estuviera interino. Claro, ningún cargo, también se suponía que eran los miembros del Tribunal Constitucional. Pero, ojo, llega Sánchez y sus pastos casposos con los independentistas y que lo que lo hace, amigos, que lo que hace una ley ad hoc para que el Consejo General de Poder Judicial pueda elegir a sus miembros, a los miembros del Tribunal Constitucional. Y a la vez que ellos eligen, el gobierno elige a otros dos. Y de esa forma ¿qué tiene el gobierno del sátrapa del Moncloa? Pues un tribunal constitucional bizcochable. Un tribunal constitucional perfectamente amenestado y domesticado para cuando lleguen los proletarras y lleguen las guerras republicanas y hagan de nuevo otro golpe de Estado, otro referéndum, el Tribunal Constitucional diga que eso está dentro de la legalidad. En definitiva, ¿qué es lo que quieren hacer? Prostituir al Tribunal Constitucional para poder seguir en el poder. Eso es lo que quieren hacer esta gente. Pero luego nos encontramos con la carta de mi querido Ofeijo. Una carta donde ya el Partido Popular dice que no hay que cambiar la ley y que pongámonos a negociar. ¿Pero cómo que nos pongamos a negociar? ¿Cómo que nos pongamos a negociar? ¿Cómo vas a negociar cuando te están dando un golpe a la justicia española que puede ser definitivo para destruir esta pseudo-democracia? No puedes hacer eso. Es el momento de no darle ni esto a Pedro Sánchez. Por supuesto que puedes ir con la moderación que no hace falta insultar como hace Pedro Sánchez, pero ve, hay que ser contundente. Se puede ser moderado y contundente. Claro, otra cosa es el Partido Socialista y los Comunistas que ni son moderados ni son unos maleducados. Pero, si se fijó, si es que ha cogido el Consejo de General del Poder Judicial en un acto de heroísmo que la historia lo recordará y en bloque le ha dicho que no van a actuar según esa ley que ha hecho Sánchez para evitar ese control de la economía constitucional. Pero, amigos, lo vayamos viendo. Porque, mientras tanto, ¿qué es lo que nos viene? Hay que deciros que el consumo de gas se desploma en España. Pero se desploma por una sencilla razón. Porque las empresas y los cierres patronales cada vez consumen menos energía. ¿Qué es lo que pasa en estos instantes con la situación energética? Todo es culpa de Putin. Es responsable de Putin de que no hay aquí energía o es responsable de un gobierno que tiene los precios de la energía aparte de que ahora han subido de forma exponencial, pero es que los tiene inflados, los tiene dopados a impostazos, a impostazos que nos los comemos todos los españoles. ¿Y quién es el mayor beneficiado por la subida de los precios de la energía? ¿Las eléctricas? Sí, claro, las eléctricas ganan bastante dinero, pero el mayor beneficiado es el gobierno de España que sin hacer nada recaura miles y miles de euros. Esa es la situación que estamos viviendo en esta España donde Sánchez cada día, cada día, bate el récord históricos y nos empobrece cada día más. Y para colmo, lo que hemos dicho antes, nos preparan la cartilla de racionamiento. Prepárense, amigos, prepárense, 30 euros, igual que Cuba, le dan una cartilla de racionamiento que con 12 dólares tiene que vivir todo el mes. Pues esto preparan algo parecido, empobrecer al pueblo para llevarnos al comunismo. Y sobre todo, atención, amigos, a esta noticia que estamos viendo del tema del tema de los pantanos. Los pantanos, atención, que nos están cerrando los pantanos, que nos quieren dejar sin agua, que el agua va a empezar a salir a bolsa ya. Y es muy curioso que en estos instantes nos estemos en una situación de crisis, porque hay una situación de crisis en todos los sentidos, pero sobre todo de sequía, nos estén dejando sin pantano. ¿Hasta qué punto va a llegar esta situación? Lo vamos a ver luego, amigos, lo vamos a ver luego. Pero también quiero hablar del expediente de Roivela y quiero hablar de ese gran documental que ha hecho Miguel Riz, un documental, amigos, donde pone negro sobre blanco y que aquí vamos a ver después de este programa y mañana, mañana, domingo, también se verá después de este programa. Un documental, amigos, único, donde ustedes van a descubrir de forma fácil, porque son tantos los datos como tenemos una auténtica mafia global que domina en estos instantes, domina en estos instantes España y el mundo. Y en definitiva, amigos, recuerden lo que siempre les digo, que no les engañen, porque la verdadera libertad ¿en qué consiste? en estar bien informados. y vamos a continuar y vamos a continuar con la actualidad política porque son muchísimas las cosas que tenemos que contar y sobre todo tenemos que contar muchísimas cosas después de este Girigay en el Consejo General de Poder Judicial y ese asalto directo de Sánchez que está poniendo contra las cuerdas lo que es la separación de poderes y sobre todo pues lo que pretende es dominar todos los poderes para directamente convertirse en un dictadorzuelo o un reyezuelo. Voy a leerles la siguiente noticia dicen Esquerra Republicana urge a Sánchez a fraguar el asalto al Tribunal Constitucional para poder santificar la impunidad golpista y su referento pactado. Atención amigos que esto es la clave esto es la clave de todo. Sánchez tiene que cumplir con sus socios Sánchez sabe que sus ocho socios le han dicho que tiene que controlar el Tribunal Constitucional porque pretende dar un golpe de Estado. No sé si tenemos ya al otro lado de Sky a Carlos Cuesta. ¿Cómo está don Carlos? Muy buenas, muy bien. La buena noche. Gracias Carlos. Mañana te vamos a ver a ti y te vas a sorprender de los nuevos platos que te hemos preparado de tu nuevo set que va a ser único, único. Pues encantado, encantadísimo. Carlos has escrito esta mañana esa noticia esa noticia que habla de que Esquerra Republicana le está apretando las tuercas a Sánchez para que sea con el control del Tribunal Constitucional porque directamente lo que pretenden es dar un golpe de Estado hacer lo mismo que hicieron en el 2017. Efectivamente y ahora en vez de una forma violenta por decirlo de alguna manera hacerlo de una forma pactada y ¿cómo lo haces pactado? Pues pactándolo con la única persona que te aceptaría semejante barbaridad que se llama Pedro y su apellida Sánchez. Vamos a ver lo que están fraguando yo además creo que la gente tiene derecho a saberlo y tiene que conocerlo porque es la única forma de entender el empeño que está mostrando el gobierno en ese asalto al Tribunal Constitucional donde ha tenido que mover Roma con Santiago incluido el Poder Judicial. Vamos a intentar explicarlo para que la gente se dé cuenta de la maniobra patética e increíble que están intentándole colar a todo el mundo. Vamos a ver primero fue efectivamente dos intentos de golpe uno fue en el 14 otro fue en el 17 el último el 1 de octubre y fracasaron y Esquerra ha llegado al convencimiento de que tiene que conseguir pactar pero claro lo que quiere pactar es una consulta separatista es un referéndum separatista eso dentro del marco de la Carta Magna de la Constitución Española no tiene cabida alguna ellos saben además que por mucho que ahora estén gobernando con Pedro Sánchez Pedro Sánchez con todos los separatistas golpistas proetarras comunistas etcétera no suma el respaldo suficiente como para plantear dentro de los cauces legales una reforma de la Constitución y han llegado pues a la que ellos consideran que es la solución a esta ecuación y han dicho si no podemos cambiar legalmente la Constitución si no podemos dar cabida a esta barbaridad que es romper directamente la Constitución y romper la Unidad de España dentro de la Constitución hagamos una cosa tengamos un tribunal constitucional amaestrado al cual le podamos dictar que las interpretaciones que nosotros planteemos son las que tienen que aceptar ¿qué es lo que han planteado ellos? un referéndum que lo van a vestir o que lo pretenden vestir de forma no vinculante y de esa manera pretenden que un tribunal constitucional amaestrado diga vale eso sí cumple porque no es en puridad un referéndum eso es lo que pretenden y a partir de ahí comienza toda la escenografía que hemos visto durante estos días ¿qué necesitan? un tribunal constitucional que acepte eso ¿los magistrados actuales del tribunal constitucional aceptan semejante barbaridad? no han dicho que no y entonces ¿qué es lo que ha planteado el gobierno? vale como toca un tercio de renovación ahora y oh qué casualidad ese tercio de renovación que es mixto incluye dos personas del gobierno voy a conseguir meter a dos personas mías que sustituyen a dos nombrados en época de Mariano Rajoy y de esa manera y eso es así aritméticamente pasó a controlar el tribunal constitucional pero claro tiene un pequeño problema esta maniobra y es que ese tercio que es un tercio no es un sexto hay doce magistrados en el tribunal constitucional un tercio son cuatro doce entre tres cuatro entonces necesitan los dos suyos pero necesitaban que el poder judicial hubiese nombrado a dos suyos para que hubiesen sumado los cuatro necesarios para la renovación ¿qué ha hecho el poder judicial? bloquear eso ¿porque no cree en la renovación? no es verdad ¿porque quiere un bloqueo? no es verdad porque lo que no está dispuesto es aceptar que esa maniobra sirva para retorcer la constitución y darle gusto a Esquerra con un único fin romper España es decir yo creo que lo que han hecho estos magistrados en estos momentos o estos vocales del poder judicial es lo que correspondía que es defender las instituciones evidentemente el tribunal constitucional no está para santificar un pisoteo a la constitución un pisoteo a España y una ruptura de la unidad de España Carlos ¿y qué opinas de la carta de Feijó a Bolaños? bueno la carta que se ha escrito yo desde luego lo hubiese complementado con una frase muchísimo más rotunda que hubiese sido antes de renovar nada pactamos que el poder judicial y el tribunal constitucional tienen que ser independientes y no lo que tenemos ahora eso no ha ido ahora también es verdad que los puntos que se han metido hacen absolutamente inadmisible por parte del partido socialista porque sí que blindan la independencia y hacen inadmisible un pacto ¿a qué está jugando en estos momentos el partido popular? el partido popular quiere robar voto al partido socialista y quiere robárselo diciendo yo no he sido el que lo he bloqueado porque es verdad que tú estás permanentemente tirándome encima la presión de que sea yo el que diga no he negociado no he negociado bueno el partido popular ¿qué ha hecho? ha sembrado las bases para que no se le pueda acusar de no haberlo negociado pero de facto esa carta imposibilita cualquier pacto y gracias a imposibilizar cualquier pacto vuelvo al inicio de lo que estábamos hablando lo que se consigue efectivamente es que Pedro Sánchez no pueda fraguar su asalto al tribunal constitucional para permitir un referéndum separatista que el anterior fue violento 1 de octubre el anterior 2014 por cierto también por mucho que la fiscalía en aquel momento no hiciera básicamente nada y en estos momentos pretenden pasarlo bajo el tamide ha sido aceptado por los magistrados del tribunal constitucional pues no sigue siendo exactamente lo mismo un desafío abierto a la unidad de España a la constitución y a los derechos y libertades de todos los españoles Carlos vamos a seguir con Sánchez y sobre todo con esta noticia que dice que el consumo de gas se desploma un 32% en la industria por los cierres y parones de la producción ahí lo tenemos amigos pero vamos a más a más otra noticia que también es bastante mala miren lo que dice esto Sánchez bate todos los récords dispara a máximos históricos el empobrecimiento de los españoles a ver si nos lo ponen los compañeros la noticia y lógicamente Carlos esto esto es ya una auténtica pesadilla no solo quiere de alguna forma destruir institucionalmente España para salirse con las uñas y que los enemigos de España cumplan sus objetivos sino que encima cada día que pasa somos más pobres con Sánchez cada día que pasa las colas del hambre son más grandes y encima ahora nos quieren poner las famosas cartillas de racionamiento ¿cómo ves tú ahora mismo la situación? la situación económica es muy mala la situación energética es lamentable y todas las medidas que se están adoptando van en la dirección contraria en estos momentos lo que necesita España es incrementar la capacidad de generación de electricidad y para eso necesitamos en vez de estar vetando sistemáticamente fuentes de energía todo lo contrario admitirlas todas es un momento de necesidad y tenemos que admitirlas todas por cierto porque es un momento de necesidad tenemos que admitirlas todas pero es que si no fuera un momento de necesidad también tendríamos que admitirlas todas pero vamos ya el momento actual lo hace imperativo en España en este momento se está bombardeando la generación de energía a través de centrales nucleares es entre un 20 dependiendo de los momentos entre un 20 y un 25% de nuestra energía y dice el Partido Socialista bueno pero no sería inmediato perdón usted al haberle declarado la guerra a las centrales nucleares lo que ha hecho es cortar el ciclo de inversión es verdad que Pedro Sánchez no es el único que lo ha hecho y se lleva haciendo desde hace mucho tiempo con lo cual hemos cortado durante muchísimo tiempo el ciclo de renovación de nuestros reactores con lo cual en estos momentos no tenemos relevo para los reactores que se vayan quedando viejos pero en estos momentos de luego lo que sí que podemos es alargar la vida útil de las centrales y en vez de eso nos vamos a gastar 26.700 millones de euros en centrar en cerrar los reactores nucleares que tenemos en España no se le ocurre ni al que asó la manteca pero voy a más es que en España tenemos reservas extraíbles por fracking reservas de gas natural para 70 años y se ha prohibido el fracking pero voy a más es que en España tenemos petróleo extraíble por fracking en reservas para 30 años y se ha prohibido el fracking también de petróleo pero es que voy a más en Salamanca por ejemplo tenemos una central perdón tenemos una mina de uranio se podría utilizar para centrales nucleares y se ha prohibido la extracción pero voy a más es que en España tenemos más materiales más elementos necesarios o materias primas que se podrían utilizar unas para vía energética otras para fabricar por ejemplo paneles solares y en España en estos momentos se está tramitando una reforma sobre minería que impide la explotación de buena parte de ellos pero es que voy a más es que en Canarias en toda la zona submarina se sabe que hay yacimientos petrolíferos y no estamos haciendo absolutamente nada para defenderlos frente a la labor que está haciendo de captación de todos esos recursos marruecos y voy a más allí por ejemplo hay una de las mayores reservas de hecho hay gente que habla de que es la mayor reserva de todo el planeta de uno de los materiales más necesarios para fabricar los paneles solares y efectivamente estamos haciendo lo mismo tener una actitud sumisa con lo cual se va a quedar la explotación marruecos de una forma bastante probable eso es lo que estamos haciendo en materia energética y voy a más teníamos unos tratados de amistad con Argelia que nos garantizaba un precio bastante admisible para nuestro gas natural y le hemos bombardeado todo ese acuerdo regalándole el Sahara a Marruecos y Argelia era ahora ha vuelto a ser levemente pero era y ha perdido muchísimo nuestro gran proveedor tradicional de gas natural y sobre todo lo era a un precio que de hecho se basaba en darnos gas barato a cambio de que nosotros no diéramos el Sahara a Marruecos y este señor Pedro Sánchez se lo ha cargado y ni tan siquiera ha dado explicaciones en el Parlamento de por qué ha hecho semejante barbaridad bueno esa es la situación energética nuestra en medio de una crisis brutal de energía pues claro él dice no tenemos desabastecimiento porque seguimos trayendo gas ya y a qué precio señor mío porque si el gas es excesivamente caro ocurre lo que estamos viendo en esos datos de la industria la industria a medida que va perdiendo la rentabilidad va cerrando en el refino en el refino directamente la caída del consumo de gas natural para desarrollar esa labor de refino ha caído un 59% en el textil ha caído un 44% en la generación de electricidad con gas natural ha caído un 44% y así podríamos seguir relatando todos los datos de lo que está ocurriendo es un desastre es un desastre y todos esos datos están calculados antes de la última subida de tipos con lo cual ya nos podemos preparar para un invierno duro pero duro duro Carlos ya para terminar y haciendo el resumen de este gobierno que es un auténtico circo quiero leerte esta noticia que dice que así cocinó el gobierno el traslado de Tarras exigido por Otegi para engrasar su liberación pero yo te quiero preguntar o sea ahora hace poco ha estado Marlaska en la A1 hablando de las víctimas del terrorismo ¿cómo se puede tener tan cara de hablar de las víctimas del terrorismo cuando las tiene abandonadas y lo que están haciendo es llevar los presos los mayores asesinos de ETA a las cárceles del País Vasco para que le den ese famoso tercer grado y luego además esta gente lo que está haciendo es condicionar no solo llevar a esos presos sino que están pisoteando digamos a las propias víctimas ¿cómo se puede salir a la calle o a la televisión a decir que defienden a las víctimas? Mira te contesto con una frase de Otegi Otegi Arnaldo Otegi desde Sortu Bildu se han convertido en los socios y aliados estrella de este gobierno ellos tienen un pacto de agenda política y de acción conjunta con Esquerra que lo fraguan en el Congreso de los Diputados es decir que Bildu y Esquerra van juntos que van de la mano no es ninguna novedad es que lo anunciaron ellos directamente y son en estos momentos el principal soporte del Partido Socialista porque Podemos no es ni más ni menos que una correa de transmisión de sus exigencias y ya está perdiendo sentido porque ya las exigencias una vez blanqueados tanto Esquerra como Bildu se las trasladan directamente a Sánchez y Sánchez las cumple antaño pues es verdad que Pedro Sánchez intentaba disimular y decía ¿cómo quiere que le diga eso de que nunca voy a pactar con Bildu? ya no hace ningún intento ya los ha blanqueado que es lo que querían los proletarras y lo que quería un partido con su cúpula condenada por golpismo y ya están totalmente blanqueados bueno en una de las declaraciones más recientes cuando estaba negociando Arnaldo Otegi los presupuestos con Pedro Sánchez fue él el que utilizó la primera persona del plural para decir tenemos a tantos presos en prisión y vamos a cambiar presos por presupuestos no soy yo el que lo dijo utilizó la primera persona del plural él tenemos ¿a quién tenía? a Etarras ¿a quién tenía? a asesinos ¿a quién tenía? a presos de una banda nauseabunda y criminal terrorista asesina y mafiosa y lo dijo él y luego a los demás nos preguntan y nos dicen ¿cómo podéis seguir diciendo que ETA sigue existiendo? perdón pregúnteselo Arnaldo Otegi cuando él dijo nosotros tenemos ¿qué estaba queriendo decir? que eran ellos ¿no? digo yo vamos es de pura explicación del lenguaje ¿verdad? vale muy bien pues con eso que no sé ni cómo calificarlo con eso ha pactado Pedro Sánchez ¿cómo va a defender a las víctimas Pedro Sánchez? ¿cómo va a defenderlas? si ha pactado con un partido que utiliza a la primera persona del plural para referirse a los asesinos en prisión ¿cómo va a defender a las víctimas? se las humilla todo lo que puede y las deja para que sean humilladas por los proletarras y le da olímpicamente lo mismo se han negado sistemáticamente por exigencia de transparencia a relatar en cuántos casos se ha captado se ha visto se ha captado información se han obtenido datos por los famosos Onguietorris actos de homenaje a ETA se han negado a dar esa información de hecho la versión de muchas de las asociaciones de víctimas es que no solamente es que se niegan a darla es que se niegan a hacer la labor de control para no tener que pasar esa información de que efectivamente se está homenajeando sistemáticamente a asesinos de terras esa es la situación que tenemos pero yo le trasladaría la pregunta a los votantes del Partido Socialista a los que sigan votando a este Partido Socialista ¿de veras aceptan ellos que este Partido Socialista sea el títere tutelado como si fuese una marioneta moviéndoles los hilos de los brazos y de las piernas por Bildu por un partido que utiliza la primera persona del plural para referirse a los asesinos en prisión? pues Carlos lo has dejado bastante claro mañana estaremos contigo a las 22 horas estreno de programa aquí en directo en Distrito Televisión Carlos un fuerte abrazo un abrazo muy fuerte hasta pronto y amigos vamos a continuar vamos a continuar porque atención a ese vídeo de Pedro Sánchez que dice que España es el país junto junto a Birmania con más desaparecidos oiga antes era Camboya ahora Birmania lo cierto es que este tipo no tiene vergüenza y tiene una cara de cemento que no se pueden creer escuchen lo que decía antes y lo que dice ahora yo quiero recordarle señoría que nuestro país desgraciadamente después de Camboya es el país con mayor número de desaparecidos forzosos sabemos que España es después de Birmania el país con más desaparecidos del mundo y eso tiene mucho que ver por desgracia con la guerra civil y sobre todo los 40 años de represión y de dictadura y tenemos un deber con muchos de esos hijos e hijas nietos y netas que están aún buscando los restos de sus seres queridos simplemente para poder descansar en paz ese es el objeto de la ley de memoria democrática fíjese amigos fíjese fíjese ustedes cómo es este este tipo bueno es lo mismo Camboya que Birmania que lo que sea lo cierto es que sobre una mentira repetida un millón de veces están intentando convertirlo en una verdad ¿de dónde viene este dato que sale en Wikipedia? este dato lo saca el señor el juez Gazón ese juez delincuente que le tuvieron que echar de la audiencia nacional en ese escrito cuando quiso juzgar de franquismo se inventó sin ningún dato objetivo ni ninguna fuente creíble inventó de que España tenía 100.000 desaparecidos y que era digamos el país con mayores desaparecidos del mundo o sea yo no sé estamos hablando de que en China los comunistas han matado unos 60 millones de personas en la Unión Soviética no digamos en Venezuela iden de iden en Cuba dale de comer en Camboya también y ahora nos dice que España es el país con mayores desaparecidos por la represión franquista hombre señor Sánchez a lo mejor tenemos que buscar también a las víctimas de la represión socialista de las checas socialistas como violaban como violaban a mujeres como violaban a monjas como las mataban porque simplemente eran religiosos o eran de derechas por favor ya está bien ya está bien de tanta broma ya está bien de tanta imbecilidad y ya está bien de mentir a los españoles porque ahora es franco ahora vamos con franco loco Putin loco que si viene a la ultraderecha y mientras tanto amigo está haciendo un descalabro a esta nación que vamos a tardar muchas décadas en recuperarnos y si nos recuperamos porque miren lo que viene ahora esta gente no tan pintada sin hilo y ¿se acuerdan ustedes de Chávez cuando decía que iba a controlar los precios los precios de los alimentos que iba a decir que los precios subían hasta aquí y que a partir de entonces pues se estaba solucionado el tema del abastecimiento y que la gente podría comprar productos a muy buen precio vean el siguiente vídeo vean el siguiente vídeo y lógicamente les va a empezar a recordar lo que dice Yolanda A10 porque amigos esta gente esta gente es una fotocopia de sus amos de sus jefes y quien no quiera verlo pues es ciego o es tonto vamos a verlo pronto haremos este anuncio no todavía no lo voy a hacer porque estamos estudiando producto por producto costo por costo vamos a tomar la decisión y pronto anunciaremos los precios justos de todos esos productos y van a ir para abajo toditos van a ir para abajo van a ir para abajo ahora por ahí yo estaba oyendo hace poco a un empresario de esto de algunas empresas de estas que no que eso no se puede aceptar bueno compadre está bien el que no lo acepte dígalo de una vez si no lo acepta nacionalizamos la empresa más nada se la entregamos a los trabajadores se la entregamos a los trabajadores y al pueblo y tú vas a ver que seguiremos bajando los costos no tenemos problemas pues amigos ahí lo tienen ahí lo tienen si no lo rebajan nacionalizamos todo y vamos por el mismo camino no sé si estamos al otro lado de Skype tenemos a don Javier Villacorta buenas noches don Javier hola Jesús buenas noches ¿cómo estás? don Javier lógicamente verano largo pero no cambian los problemas ¿qué opina usted de esto de que los productos tengan que estar limitados los precios por el gobierno y que no haya libre determinación de precios en función de la oferta y la demanda? pues que lógicamente el problema el problema generado por el gobierno se lo trasladan al fabricante y al consumidor si el fabricante resulta que no va a obtener un beneficio por el beneficio con el que mantenerse con su producto pues generará un mercado negro o desviará su materia y el que le sirva la materia prima desviará la materia prima a otro lado en la que pueda ganar dinero porque si el distribuidor tiene que retener precios eso perjudicará al todo esto es del caso la manteca es decir si el mercado es libre hay competencia y en un mercado con competencia pues se generan bajadas de precios pero parece que últimamente la lógica y la racionalidad se han perdido estamos todos bastante tontos la verdad Javier están dice la siguiente noticia dice lo siguiente indignación en los supermercados por el oportunismo de Carrefour al venderse a Yolanda Díaz Carrefour ha aprovechado todo esto para hacer una campaña de publicidad gratuita gracias a la demagogia al gobierno de España pero al final esto lo va a pagar tarde o temprano bueno yo creo que todo aquel que todo aquel que intenta hacer negocio a base de acercarse al gobierno a este gobierno comunista lo tiene que acabar pagando porque ya está bien la empresa tiene que vivir de su cliente y no de lo que de quedar bien con un gobierno que yo creo que cada vez está más claro que tiene las horas contadas otra cosa es quien venga detrás que sea mejor o peor todavía pero yo creo que están cometiendo un grave error al salir al paso de esto esto no es más que comunismo en vena esto no es más que cartillas de racionamiento en breve y como esto ha sido así esto no va a ser más que un corralito ampliándolo ya al tema económico estamos cada día más cerca de de la ansiada Venezuela que parecen querer nuestros gobernantes o aún peor porque yo el tema lo veo preocupante a la vuelta del verano Javier vamos a entrar ya en materia dura en materia fuerte sobre todo esa noticia vuestra que dice parte oficial de guerra número 13 planes para atentar contra el juez contra el juez presencia y nuevos fichajes de ACODAT dice que el canal de youtube de Santiago Royuela ha difundido la documentación según la cual la narcodictadura la narco célula que gobierna España ha intervenido los teléfonos del juez Fernando Presencia presidente de ACODAT y planea atentar contra él atención amigos planea atentar contra él en realidad de la lectura de los manuscritos del primer vídeo se desprende muy buenas noticias presuntamente Zapatero le dice a Margarita textualmente si a nivel jurídico hacerle daño a su presencia no es algo que pueda verse a corto plazo me sugieren los capos de Miami que tus equipos los sicarios del CNI se las ingenien para apartarlo de la circulación durante una temporada cuando más larga mejor a poder ser que carezca de la capacidad física para afrontar los procedimientos en los que está inmenso hace un año descartaron el plan de Mena de asesinar a Royola por escandaloso hoy ya no descartan algo parecido lo que significa que el daño que están sufriendo va en aumento renuncian a su única baza los escépticos los estúpidos que no se acaban de creer el contenido de los documentos desvelados por Royola y que dejarían de dudar si el juez presencia que goza de excelente salud mental y física sufriera un accidente para cualquier versado en ellas hay dos pruebas evidentes de la veracidad de las denuncias presentadas por Acodat y los Royola primero el que ningún juez se haya atrevido a meterles el diente e investigarlas y segundo que ningún calumniado sea acrellado don Javier Villacorta aquí hay muchísimo que explicar esto de que quieren eliminar al juez presencia es una más de esta gente porque ya en otros documentos el señor Royola decía que la habían intentado o querían intentar acabar con ellos pero esto que estamos denunciando aquí en la televisión en otros medios como el suyo lógicamente son palabras mayores que no pueden pasar de la nada porque si es cierto esto es cierto lógicamente alguien algún juez algún político tendría que empezar a actuar y si no pues al juez presencia y al señor Royola pues también ponerle los puntos sobre la SIS pero es que esto va a más o sea es que el padrino se queda en nada comparado con lo que se está contando desde el expediente Royola Bueno Jesús ya sabes que la realidad supera siempre la ficción y aquí con lo que nos estamos encontrando son con denuncias denuncias bastante graves lo que está denunciando el juez presencia a través de ACODAP y a través de las denuncias que recoge en su buzón en el buzón de denuncias de la web es muy grave ¿qué ha conseguido de momento el juez presencia? pues que el investigado sea él y los que denuncian esa corrupción pero no por lo que se denuncia no por la documentación que se está denunciando es decir no es que se diga que esa documentación sea falsa o que haya que investigar esa documentación se le denuncia se le denuncia por injurias y calumnias a las altas instituciones del Estado es decir se le denuncia por algo por lo que por lo que no se va a investigar la base la base de todo esto que es la documentación por otro lado están las amenazas o la documentación que sacan los rolluelas en la que en la que se amenaza por así decirlo se intentaría atentar contra la vida del juez presencia bien eso no es algo que nos vaya a sorprender últimamente la documentación que está saliendo a la luz es cada vez más importante y cada vez más grave y los que están los que están denunciando y difundiendo esa información lógicamente corren peligro está claro no es aquí lo vemos negro sobre blanco pero de momento la justicia pues parece no estar del lado del denunciante saltándose también a la torera la norma europea que se aprobó ya hace tres años de la protección de los denunciantes de corrupción es decir aquí en España el denunciante de corrupción se convierte en perseguido cuando todo debería ser muchísimo más fácil alguien denuncia algo ese algo que se denuncia se investiga que es falso cuando se investiga entonces se va contra el que denuncia no alguien denuncia algo e inmediatamente se va contra el que denuncia cuando tú no quieres investigar pues chico aunque nosotros no sepamos hasta qué punto son reales todos los papeles y todas estas cosas pues te generan tus dudas cuando alguien no quiere investigar pues en cualquier cabeza normal pues entrarían muchas sospechas además Javier hoy después del programa vamos a emitir ese documental de Miguel Riz del expediente Rolluela que es espectacular adelante un poco a nuestros telespectadores con los que se van a encontrar bueno pues yo es un documental que recomiendo a la gente ver pero no solo para que sepan bueno no van a encontrar ahí todo lo que está denunciando Santiago Rolluela a través de su canal de YouTube en estos momentos lo que van a encontrar es de dónde viene toda la historia y eso para alguien que está que es conocedor del expediente de Rolluela está muy bien pero sobre todo está muy bien para alguien que no lo conoce que no tiene ni idea del expediente de Rolluela que puede que no haya oído hablar o que haya oído hablar y no sepa muy bien de qué va entonces sitúa por dónde ha pasado la familia de Rolluela tanto el padre como Santiago como su hermano Alberto que son los grandes protagonistas del documental y su madre y explica un poquito de dónde viene todo esto que está sucediendo con la familia de Rolluela y de dónde sale la información de dónde parte la información o por qué parte toda la información de la familia de Rolluela el documental está muy bien hecho además ya sabes que con recursos muy muy limitados que con los que cuenta Miguel Rix y su familia pero es un documental muy bien hecho que podría firmar cualquier gran cadena de televisión no sólo de España sino de cualquier lugar del mundo y yo recomiendo a la gente que lo vea porque van a situarse muy bien van a entender muchas de las cosas que a lo mejor no entienden los que puedan seguir un poco los que hayan seguido incluso un poco del expediente Rolluela y va además la factura el documental todo la música va muy bien con todo les va a gustar mucho la verdad pues don Javier Villacorta muchísimas gracias por haber estado aquí en el mundo al rojo un fuerte abrazo fuerte abrazo Jesús gracias y amigos antes de irnos a publicidad permítanme que le voy a hacer una recomendación Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la costa del sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía y tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconectar del estrés y la monotonía del día a día fines de semana de relax estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control de peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel el más exclusivo de toda la costa del sol amigos nos vamos a publicidad pero atención viene Pío Moa viene el negro de voz viene el Pedro Luis Pedrosa y vamos a hablar de cómo están destruyendo las presas en España atención que es el país que más presas se ha desmantelado del mundo y también vamos a hablar de esa crisis interna la guerra abierta entre Smith y Busadel contra la señora Monasterio y su marido Espinosa de los Monteros todo eso después de la publicidad no se vayan porque si no nadie se lo va a contar ¿Cuántos meses estuviste haciendo los cursos de formación tú? Yo creo que son son dos años casi cinco años Ah, o sea se hicieron un contrato de trabajo de trabajo, sí por ir a los cursos por ir a los cursos es un poco raro, ¿no? Nosotros no lo sabíamos la verdad yo firmé un contrato de trabajo yo voy a mi centro de trabajo a trabajar si a mí mi jefe me dice siéntate en esa silla y mira la pizarra digo, pues eso será mi trabajo ¿Y cuánto te pagaban de sueldo por ir a los cursos? En esa fecha me pagaban 1.600 euros Por ir a los cursos cursos que no servían para nada Para nada Nosotros se lo decíamos a los sindicatos y los sindicatos Comisiones Obreras nos decían tú estás cobrando o te callas la boca Eso es lo que me dice ¡Suscríbete! 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 Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo rojo más rojo que nunca Y hoy aparte de que estamos celebrando nuestro nuevo plató Ustedes ya saben que las cosas cuando son nuevas pues una se falla un poquito la otra pero bueno estamos haciendo el programa con el mayor cariño del mundo pero también tenemos que felicitar a una persona que está hoy con nosotros Tenemos dos personas muy importantes y una de ellas ayer fue su cumpleaños Y ustedes imagínense quiénes de los dos Le vamos a bueno, voy a presentar primero a nuestro querido Beltrán Buenas noches Beltrán, ¿cómo está usted? Muy buenas noches Un placer tenerte a ti Un placer Es una maravilla Qué plató más maravilloso habéis montado aquí Es fantástico Me alegro que te guste Sabes que es su casa Y también tenemos al señor Don Pedro Luis Pedro, ya buenas noches Don Pedro Luis ¿Qué tal Jesús Ángel? Un gusto estar aquí de nuevo Enhorabuena por el nuevo plató por las mejoras que están haciendo en el canal y que esta temporada sea a tope Entonces, señor Pedro Luis ¿Es usted el que ayer celebró su cumpleaños? No, de hecho Entonces tenemos que aquí tenemos que felicitar A Don Bertrand Muchas gracias Muchas felicidades Don Bertrand Cumplió 25 años 25 años Más que hiciera yo cumplí 25 años Eso ya quedó ni me acuerdo ¿Cuánto cumplió ayer usted? 36 ya 36 ya Padre de 4 hijos Eso es una locura Son nuevos 25 Sí, sí, sí Mírame Estoy muy guapo Estoy joven Me siento como si acabas cumplí 18 Don Bertrand Ahora, cuando le digan que es el Neuro de Vox ¿Sigue usted siendo el Neuro de Vox o ya no es de Vox? Hombre, es que de Vox hay que ser siempre Yo seré siempre de Vox Ser de Vox no significa tener un cargo en Vox He tenido una buena aventura en cuanto a poder trabajar con gente maravillosa He aprendido muchísimo Ahora pues estoy en otras aventuras pues sigo siendo un afiliado de Vox La verdad que he leído por ahí que yo me había dado baja como afiliado de Vox pero quiero desmentir dicha información y decir efectivamente que yo sigo siendo de Vox seguiré apoyando a Vox y esté donde esté A muerte, ¿no? Pero está dispuesto a contar hoy toda la verdad de la salida a Dolora de las guerras internas entre los Spinoza y los Smith Yo creo que para construir No digan nada No digan nada No digan nada amigos porque precisamente ha venido hoy a... Bueno ayer celebra su cumpleaños pero que ya ha celebrado con nosotros precisamente para contarnos todas esas cosas Pero antes de todo esto vamos a contarle lo que está pasando en España con los pantanos Atención Con Franco se hacía pantanos Con Sánchez directamente se destruyen o lo sacan del mercado Miren lo que dice la siguiente noticia Españoles tenemos un exceso de pantanos ha llegado la hora de destruir estos 15 Pero voy a poner otra noticia Dice España está destruyendo más presas y embalses que nadie en Europa Son buenas y malas noticias Atención a esa noticia dice también España lidera la lista europea de demolición de presas represas y azudes que alteran los ríos Ojo a estas noticias amigos son muy preocupantes pero lo más preocupante de todo es la de televisión española que nos dice que los ríos vuelven a fluir como España se ha convertido en un referente en la demolición de presas Atención Televisión española presumiendo de que estamos demoliciendo presas cuando estamos en sequía hemos pasado una de las peores sequías de toda nuestra historia pero vamos a seguir leyéndole noticias porque por ejemplo tenemos esta la siguiente dicen que la mitad de los embalses de España se acercan al límite de su vida útil increíble amigos nos quedamos con lo único que teníamos que eran pantanos porque poco a poco lo van destruyendo quiero que vean un vídeo de un señor que se llama Checho ha hecho un vídeo en el cual pues nos muestra que España se ha convertido ahora mismo en el primer país de Europa que más pantanos se destruyen vamos a verlo se están desmantelando pantanos ahí lo tenemos el tenso derribo de una presa en Teruel ahí si me meten sonidos los compañeros ahí queda derribado este pantano en vez de quedar inaugurado pues queda derribado este pantano un estudio pero pide demoler presas y embalses para curar a los ríos de su fragmentación ecológica esto todavía sigue el gobierno ordena demoler la presa de las Toranes en Alventosa más todavía España lidera la lista europea de demolición de presas represas y azules ya se lo hemos comentado antes pero es que esto no tiene ahí mire España líder absoluto en demolición de pantanos como es posible como es posible desde que ha llegado este tipo que la destrucción de pantanos vaya a una velocidad increíble cual es la intención de todo eso efectivamente coincidiendo con este gobierno España ha liderado con diferencia el número de presas represas y pantanos demolidos hay un movimiento por parte de la Unión Europea donde se insta a desmantelar pantanos pues ahí lo tienen ustedes se insta a destruir pantanos porque quieren acabar con los pantanos dicen que claro el río tiene que recuperar su cauce normal que los peces sean más felices pero detrás de todo esto hay una política y hay un plan hay un plan con destruir las centrales térmicas la están destruyendo quieren acabar con las centrales nucleares ahora quieren acabar con los pantanos señor Beltrán que piensa usted que hay detrás de todo eso que los peces vivan mejor y que a ti y a mí y a mis hijos que nos den es básicamente eso lo que está pasando es una cosa absolutamente impresionante ya lo hemos visto con la electricidad lo hemos visto con tantas y otras cosas que cada vez dependemos de tantas y tantos otros países que además contaminan más porque me hace muchísimas gracias cuando aquí se están destruyendo térmicas se están acabando con térmicas están todo el día rompiendo lo que es esta forma que luego tenemos de comprar la energía afuera porque cuando ellos destruyen luego acaban comprando fuera o sea es que es impresionante estamos en tiempos en los que hay que hacer todo para poder producir hay que hacer la agenda 2030 está acabando con España y esto nos está improvisando de una manera espectacular o sea estamos viendo con este IPC y con todo lo que está subiendo el problema del gas el problema de la luz como nos estamos arruinando y en vez de intentar que España produzca algo nos estamos estamos acabando con lo que nos puede salvar y eso es una cosa yo no entiendo yo no lo acabo de entender porque hay gente que dice no los pantanos son franquistas el agua o sea en Madrid bebemos agua franquista estamos todos muertos ya el agua franquista el agua de los huesos de Franco yo no sé o sea yo no sé que tienen esta gente en la cabeza y a mí me resulta me resulta me resulta muy fuerte porque yo que vengo de un país africano donde todo lo que nosotros vivimos realmente es de la naturaleza es que a nosotros cuando alguien nos ve hablar del medio ambiente como hablan estos pijos progres que viven en grandes mansiones en grandes ciudades que no han pisado lo único que lo más cerca que han visto una vaca a lo mejor es en la televisión y van a la gente del campo a decirles cómo tienen que cuidar del campo cómo tienen que tratar a las vacas cómo tienen que tal y es una cosa impresionante de ver a España yo a España me duele en el alma ver lo que está pasando me duele en el alma porque luego tenemos que no podemos explorar nuestro suelo somos el único país del mundo que no explora su suelo ¿por qué? porque luego tenemos que comprarle el gas al maldito Putin tenemos que llenarle los bolsillos al maldito Putin entre comillas y luego pues queremos toparle el precio de algo que no tenemos la Unión Europea topando el precio de gas si tú no tienes gas topando el precio de algo que no es tuyo es impresionante ocurrencias más ocurrencias y los que sufren somos nosotros los más pobres ellos pues siguen viviendo como Dios es señor Pedrosa tendremos agua para los siguientes veranos porque si el 50% de nuestros pantanos van a desaparecer ¿qué agua vamos a beber? ¿tú sabes que todo esto que está aglutinado en lo que hoy conocemos como el espectro político de la izquierda odian tanto a los demás que son antinaturales entonces lo primero que quisieron destruir fue la ley del mercado que es algo inobjetable resulta del orden espontáneo y es natural y se estrellaron y cuando creíamos que no iban a inventar otra cosa pues ahora quieren pretendernos hacer creer que una mujer puede ser un hombre y un hombre una mujer y entonces lo que ha sido natural para los seres humanos y no recuerdo en qué parte de España tenéis vosotros aún un acueducto romano ¿verdad? en Segovia en Segovia ya tenía el acueducto de Segovia pero lo que ha sido natural para el ser humano de tratar de superarse de tratar de utilizar lo que la naturaleza nos ha dado para satisfacer las necesidades humanas eso para la izquierda eso es negativo y quieren acabar con eso por supuesto que detrás de eso hay intenciones que aún desconocemos pero esta conducta del tema de estar derribando la represa destruyendo los pantanos además de demencial es suicida y además demuestra un enorme cinismo por parte de activistas políticos y periodistas que se suman a estarnos diciendo todos los días que estamos pasando la peor sequía por culpa de esa religión climática cuya sacerdotisa es una chavalita que no terminó la ESO ¿verdad? hay que ser un enfermo mental para apuntarse a la religión del cambio climático y hay que ser un enfermo mental verdaderamente para someter a la población a una situación probable de escasez de agua pese a que España tiene la infraestructura necesaria para proveer de agua a sus ciudadanos entonces es algo más que ignorancia es demencial es suicida y hay que hacerse los verdes de alguna manera pero esto es un plan lógicamente por supuesto pero ¿qué objetivo tiene? ¿que nos muramos todos de frío de hambre? bueno mira con el tema del agua no sé pero por lo menos pero algo similar debe ser no sé cuántas hectáreas este incendiadas por cierto algunas de ellas demostrado incendiadas por empresas a quienes le correspondía reforestar y a quienes le pagan por sembrar un árbol en ese tipo de lo que aquí le llaman chiringuitos ¿verdad? pero es que además después de que esas extensas zonas fértiles están incineradas vienen y que colocan paneles solares entonces algo por el estilo para controlar el agua potable y luego generar una 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 oferta escasa y tener el control de eso algo por el estilo debe estar preparando alguien ¿quién? no me preguntes porque inicialmente lo que uno ve es que un país con una infraestructura de acueductos idónea por supuesto mejorable de repente agarra y decide ponerse una pistola en la cabeza y empezar a derribar esa infraestructura entonces alguien debe estar buscando tener el control de ese recurso para mí viendo un poco todo eso de cerca desde la televisión y desde las experiencias de las familias de la vida a las personas en España me da la sensación de que todo gira en torno a que dependamos de alguien tener nos cogido donde más nos duela esto que llaman que llamáis desde Venezuela la cartilla de racionamiento las cuales Pedro Sánchez venía a librarnos de ellas que en la idea de unidas podemos la izquierda era tenernos a todos con cartilla de racionamiento allá donde vamos que tengamos cartilla de racionamiento para todo para el agua que el gobierno te la dé para comida ya está la pelo panten de Yolanda Díaz para decirte que tienes una una cesta Carrefour que te va a dar una cesta con cuatro productos 30 euros o sea aquí eso le llaman en Venezuela la caja clap efectivamente eso es una cultura una cultura que es una cultura de que no produzcamos no hay esfuerzo que el gobierno dé cartilla de racionamiento que nos ayude en todo que no haya forma de poder sobrevivir de poder o sea el campo igual que el campo se vaya al carajo y que compremos la leche a otro y que nos den pobrecito que no tiene agua y la política entre ahí en cuanto a ayudarnos que te dé el gobierno agua que Yolanda Díaz estará ahí a parar de comer a tus hijos no sé cuántos no van a dar la cesta de comer mi casa comen como no sé no sé cuántas cestas de esta Yolanda ya va a tener que mandar a mis hijos cada 10 días porque es que la cosa es que el país sea autónomo es increíble claro si son 30 euros pero es que una cestita imagínese lo que tendrá que ser claro es un auténtico engaño a bobos el pollo la fruta ya olvídate la fruta ya olvídate yo reciente hace un par de días escuchando una de esas tertulias nocturnas escuchaba que eso todavía no viene en la cartilla de racionamiento y ya va el control de precios es el paso previo que es lo que eso que ella llama topar que por cierto me corrigen pero creo que está mal dicho porque topar es el verbo topar de toparme de que me topé con Jesús Ángel ¿verdad? pero eso de ponerle tope es un calificativo limitar control de precios se llama eso el control de precios es el paso previo para la creación de la escasez y la escasez es el paso previo para la promulgación de la caja CLAP la caja Carrefour que por cierto quería poner este ejemplo para que para que vean porque es Carrefour o cualquier una de esas cadenas gigantescas las que pueden hacer ese tipo de cosas en Venezuela hubo una época en que en Venezuela no hay trigo no se siembra trigo todo el trigo con el que se hace pan es importado y eso lo controlaba el gobierno entonces el gobierno le puso unos precios altísimos al trigo para venderlo a las panaderías a la harina de trigo y le puso un precio regulado a la libra de pan al gramo de pan entonces ¿qué pasó? que las panaderías empezaron a vender pan a pérdida entonces tú veías que panaderías que eran exclusivamente panaderías terminaron vendiendo harina pan jabón ¿por qué? porque lo que perdían en el pan se lo metían en otro producto y así compensaban las pérdidas y eso lo pueden hacer cadenas como la que se ha asociado con la señora Pelolindo que le acabas de llamar Pelopantene es decir que cuando andan zarrapastrosos en la calle puño en alto y después se arreglan y se olvidan de la gente eso es lo puede hacer ese tipo de cadenas pero ¿a quién liquidan? al pequeño comerciante pero hay que recordar que Carrefour es uno de los supermercados que más ha incrementado sus precios en los últimos meses o sea Carrefour aquí no está haciendo la ayuda a nadie Carrefour no viene a regalar a nadie Carrefour viene de esa idea que fuese de hecho ha sido abolida en Francia que se promulgó esa idea que acaba de traer esta pájara aquí con Nicolas Sarkozy en Francia con la ayuda de Carrefour ¿sabes que Carrefour es de origen francés? entonces ahí es donde viene esta idea y yo creo que ahí es donde la jugada es una política comercial espectacular de parte de este supermercado lo estamos nombrando no es por publicidad sino que para que la gente sepa de qué estamos hablando no estamos hablando de que Carrefour vaya a ayudar a nadie eso es una política comercial excelente que ya ha funcionado en Francia o sea no hay nada no hay ninguna novedad pues vamos a cambiar de tema amigos vamos a cambiar de tema y vamos a lo que todos estaban esperando lógicamente por qué Macarena Olona se fue que lo que está pasando en vos esas luchas intestinas pueden hacer que el partido se tambalee o simplemente son habladurías bueno voy a leerles una noticia que habla directamente que Macarena Olona bueno quiere ser quiso ser la número dos ahí se nos la ponen la noticia ahí la tenemos Macarena Olona según hispanidad está fuera de control y Agascar rechazaba la petición de Olona de convertirse en la número dos de vos tenemos aquí a Don Beltrán muy cercano a doña Macarena Olona y le queremos preguntar ella ha querido ser la número dos después de todo lo que pasó de cómo salió de la de la política este en vez de de julio a finales y ahora digamos su premisa para volver es ser la número dos de de Abascal Abascal supuestamente según esta noticia ha dicho que hay muchos números dos ella quiere imponer un poco porque se cree que es y es verdad por formación y por éxito es una persona una de las líderes más importantes del partido conservador vos efectivamente bueno sin querer despreviciar a ningún medio de comunicación vanidad tendrá sus fuentes y no quiero faltar a nadie pero tengo que desmentir pero totalmente dicha noticia Macarena en ningún momento en ningún momento ha solicitado dicha dicho puesto en box Macarena es una mujer que la gente que hablan de sus guerras con Espinosa lo Montero no sé qué tal yo no esto no no me consta Espinosa lo Montero fue el que fue por Macarena y es el que convenció a Macarena para que acabara en box Macarena y yo estrenamos en box el mismo día mi primer acto político que fue en el teatro Amaya por curiosidad me la encontré en la esquina el primer día estaba ahí en la esquina y yo si mi primer día hoy que me va a estrenar tal que vas a decir pues no lo sé la verdad que no he preparado nada y se subió ahí la verdad que enamoró a todos los que somos de box y ahí nos conocimos ahí nos estrenamos hasta hoy Macarena es un incentivo de verdad Jesús yo soy de box como te he dicho antes a mí me importa realmente un carajo lo digo desde el respeto me importa un carajo quien sea en box quien representa en box quien tenga cargo de ser que en box yo soy en box por las ideas yo me hice una imagen en box por las ideas leí el programa electoral de box y yo defendí a Abascal públicamente y hasta hoy entonces box para mí no es Abascal box para mí no es Ortega Smith box para mí no es monasterio gente que respeto que aprecio muchísimo que hace muchísimo por ese país por esta formación que es la única es la única esperanza que nos queda pero yo soy en box por las ideas y por España por lo tanto Macarena Olona se ha partido el lomo por España primero formándose como abogada del Estado que se dice pronto yo creo que según he entendido es una de las oposiciones más difíciles que hay en España y desde este puesto ha defendido a España y lo ha hecho también desde la fila de box donde se ha se ha dado una imagen que todos que no hace falta ya repetir aquí y yo creo que no quiero entrar en polémicas para contar historias que de verdad Jesús pero lo único que yo creo que yo hablo yo creo que hablo aquí por parte de muchísimos no vayamos adelantando porque aquí tenemos al señor Luis Pedrosa que está deseando pues decir su opinión usted no vio raro todo lo que pasó sí por supuesto fue una salida sospechosa incluso después de haber estado en el acto de investidura de Juanma Moreno y haberle dado una afectuosa abstención incluso dos días antes había estado en una tertulia televisiva también y todo fue tan repentino que no puede quedar no puede escaparse la posibilidad de pensar aquí hay algo raro si me preguntas yo creo que Vox adolece estoy concuerdo con Bertrand en cuanto el tema de las ideas pero adolece de de una estructura de partido idónea una máquina que no que no queremos ser iguales a esto que no queremos ser iguales a los tú puedes no querer ser igual pero tendrás que inventar algo distinto pero tienes que detenerlo porque si no no vas a llegar y eso trajo como consecuencia que las elevadísimas expectativas que se habían generado con la campaña de Macarena en las elecciones en las elecciones autónomas de Andalucía no se llegaron que no se cumpliesen con eso el partido mejoró incluso pero usted cree que la campaña que se hizo lógicamente le hicieron una campaña desastrosa a pobre Macarena de hecho de hecho el problema el problema es que por no tener una estructura idónea todo el peso de la campaña recayó exclusivamente en la figura del candidato y eso de que Dios da sus batallas más difíciles a sus mejores guerreros si eso es verdad pero eso no aplica en el campo electoral tú no puedes dejar exclusivamente al candidato con todo el peso de la campaña independientemente de sé que estuvo por ahí el que fuera senador también que ya ya no es este ¿Coco? Cobato no recuerdo cómo es el apellido pero un partido necesita de una máquina y la máquina se aceita a nivel nacional autonómico provincial y a nivel de municipios y de ayuntamientos si un partido falla en eso siempre va a estar hay un periodista de estos zurdos que van para la hora de la 1 que cada vez que tiene Ortega Esmí que tiene Espinosa de los Monteros ahí le dice ustedes tienen que dejarnos entrar a sus ruedas de prensa porque ustedes reciben 9 millones de euros de subvenciones y cualquiera de ellos que esté ahí le responde nosotros recibimos eso porque es legal y porque no podemos competir en desventaja con el resto de los partidos bueno mientras ustedes con todo afecto le digo mientras ustedes no tengan la máquina a nivel de nacional comunidades autónomas provincias y ayuntamientos van a estar compitiendo en desventaja con los otros partidos y eso les va a impedir generar alcanzar las expectativas que han creado en buena parte de la población pero volviendo un poco al tema de Macarena yo tengo que expresar mi preocupación porque es que efectivamente somos un partido nuevo y es muy fácil que en cualquier momento llegue un viento y te lleve por delante sobre todo hablando de un partido popular que está creciendo a una velocidad realmente vertiginosa yo creo que ahora mismo no es momento para perder a una figura por ejemplo que es Macarena Lola yo lo digo porque hablo con muchísimos afiliados nuestros hablo con muchísima gente que me dice mira Betrán yo si Macarena no vuelve en Vox yo menos y baja como afiliado yo también quiero decir a esta gente que yo creo que este equipo es un error porque entonces no sé vamos a hacer de Vox por figuras por personas no tenemos que hacer de Vox por las ideas y Vox es la única alternativa que nos queda y además hace un llamamiento un llamamiento claro a los que nos dirigen a los que tienen la batuta en Vox que pavile que se dejen de tantas tonterías ¿usted sabe lo que es el CEN? no no ¿no sabe el CEN Vox y no sabe lo que es el CEN? no sé nada el CEN a mí no me hable del CEN no sabe lo que es el Comité Ejecutivo Nacional donde se eligen a los cargos yo voy a leer la siguiente noticia amigos dice esta noticia lo siguiente altos cargos de Vox barajan unirse a Olona y fundar un nuevo partido si Ortega Smith impone su criterio las listas municipales es decir a esta noticia porque lo que nos habla más o menos es que y hablamos de la guerra en este Comité Ejecutivo Nacional está Busadel y Ortega Smith que son los que ponen a dedo sin elecciones primarias a los candidatos de Vox ¿no? entonces gente como los Espinosa como los monasterios quieren entrar también en ese comité tienen que tener derecho que puedan elegir también los candidatos y ponen digamos que si no ahí digamos se abre el partido a la hora de elegir estos candidatos pues que se puede ir pues ese ala más conservadora digamos diferente al ala de Ortega Smith que es un poco más radical pues se pueden ir a montar otro tipo de partido ¿usted qué sabe de esto? lo único que se lleva de eso es que es una mala película yo le pregunto es una mala película porque pero usted responda es libre no, no, no hombre obviamente yo no tengo la mínima intención de dañar a los que me cuesta que Vox es como Vox forma parte de mí yo es que ya no tengo mi nombre a mí la gente no me reconoce ya por mi nombre todo el mundo me conoce a ti Vox te cambió el apellido como el negro tú eres negro o sea los nombres que me pusieron mis padres ya no le llaman a usted Beltrán de los 36 años sí, sí es una cosa pero te digo una cosa sin querer entrar en esas informaciones que están saliendo yo creo creo de verdad que hay que algo hay que hacer algo hay que hacer porque así no se puede no se puede estar no se puede estar así porque repito el Partido Popular está saneándose de una manera espectacular hemos visto todo el batiburillo que ha habido ahí el viento que casi se lleva al Partido Popular y cómo han tenido la capacidad por la historia que tienen de poder reestructurar el partido rearmarse de una manera espectacular y nosotros pues estamos este partido necesita que la gente entienda que no son nadie lo digo que no son nadie me da igual que te llames Otega Smith me da igual que sea me parece muy bien que llevéis 40 años en Vox que para que llevéis 51 llevamos poco y hemos hecho muchísimo también por lo tanto me da igual quien seas en Vox que sepa que todos estamos a servicio en España que la gente dejen sus egos en sus casas que dejen su afán de protagonismo que dejen su amor a sí mismo en sus casas que todos salgamos ahí por España es que no sé si están viendo cómo va este país cómo está la izquierda con toda esta gente a 2030 todo ese adoctrinamiento a nuestros hijos que esa es la lucha la lucha no es solona la lucha no es el prójimo que está a tu lado que está contigo para luchar para proteger a España que la gente dejen su protagonismo en su casa que dejen sus diablos en sus casas y que cojan la banda de España y que cojan los coros de España y que las almo todos no se trata de Macarena Macarena tiene que volver a Vox es que no sé no sé si en algún momento alguien se ha planteado cómo pueden pensar en algún momento que Macarena no sobra en Vox si hay alguien desde su casa que se mira al espejo y dice que bien que se haya marchado esa persona es un cáncer para España porque Macarena es lo que necesita España Macarena es una mujer válida para España y lo ha demostrado le voy a hacer la pregunta pero señor Pedro ¿quién cree usted que es el cáncer de Vox que ha permitido que se vaya una líder como Macarena y además que está tomando el control del partido de una forma poco apropiada porque al final lo está limitando casi a dos personas Ortega Midi y Usadel a ese control directo de que se va a presentar cuando tenía que ser todo por primaria bueno ya Vox tiene un mal precedente de haber realizado elecciones provinciales y después en un montón de provincias haber terminado con juntas interventoras que le llaman yo no puedo señalar un nombre en particular pero yo insisto que eso es producto de no o sea que ningún nombre en particular no porque de paso mire aquí yo me he caído a mordisco con zurdos en este plató en otros programas entonces el venezolano facha pero yo no estoy ni en Vox ni en el PP ni en ninguna ni en ninguna formación política ni me quiero poner camisetas políticas porque mi trabajo es otro ok entonces yo no te puedo decir un nombre pero yo que mi oficio es de consultoría y viendo las cosas desde afuera y la consultoría es desagradable porque tú a veces le tienes que decir a la gente o por lo general le tienes que decir a la gente cosas que no le gustan escuchar cuando tú vas a un médico porque tienes una mira tiene cáncer pero yo no quiero yo sé que tú no quieres que te lo diga pero si te quieres curar tengo que decírtelo entonces el problema de Vox es que no posee una estructura tiene una un CEN que acabas de decir el nombre un comité ejecutivo nacional que dicta pero eso se va a caer si no tiene cimientos fuertes y esta frase es muy mía y muy venezolana en política el que respira aspira entonces tú no puedes pretender tener un partido de militantes nada más que van a estar para pegarte los pósteres y los afiches cada vez que entres en campaña sin darle a esas personas un patrón de carrera dentro del partido es decir tú vas a militar y probablemente dentro de 3-4 años puedas ser candidato a concejal que te permita además ese patrón de carrera perfilarlo o sea que este señor que tiene orientación nacional tiene orientación regional tiene orientación provincial tú eres una escuela de cuadros una escuela de cuadros y tú no me puedes decir que la fundación Dicenso es una escuela de cuadros porque ningún think tank de ningún partido político sirve para dictarle doctrina a las bases los think tank están en otro nivel están en otra cosa tú tienes que tener una escuela de formación de cuadros para que cuando tengas al currito que se metió a candidato a concejal en Villa García de Arousa en Soria o en Lleida por allá por el quinto y entonces los zurdos ah mira vamos a llevarlo a este programa de radio para burlarnos de él no tú tienes que tener ese individuo que va a ser apenas concejal formado en la doctrina del partido y como esa doctrina encaja en el nivel en el que está sea de ayuntamiento sea de provincia y que cuando ese tío vaya a un programa de radio le dé dos muletas y tres vueltas y corte rabo y oreja cuando esté ahí metido si tú no desarrollas eso sencillamente lo que tienes es una estructura burocrática que va a terminar convirtiéndose en una estructura clientelar más aún y no quiero extenderme más con con el sistema que tienen aquí en España que es muy poco representativo yo quise vender un producto no a uno sino a dos partidos políticos de reputación digital es decir mira yo tengo esta herramienta yo te voy a dar tu cuestión y yo te digo cuánto sentimiento positivo cuánto hablan de ti al día y me dijeron no te lo van a comprar ¿por qué? porque aquí a nadie le interesa cuál es su reputación digital ni cómo lo ve en el electorado sino ser amigo del que hace la lista pues ya está o sea eso que elimina la representatividad que elimina la sana competencia entre militantes del partido para ganarse un puesto pues lo que termina convirtiéndose y eso no es solo Vox que estamos hablando de Vox eso es PP PSOE Ciudadanos la estructura clientelar del amiguismo de ser amigo del que hace la lista va a terminar de machacar y de destruir la democracia española eso es muy peligroso eso yo creo que es un cáncer a nivel político porque efectivamente Vox ha crecido con una manera tan rápida de una manera tan rápida que han entrado hay un montón de ratoncitos han entrado ratoncitos que ni le va Vox ni le viene Vox o sea han visto ahí la gente han visto afán de protagonismo dinero la fama y empiezan a colarse ahí debajo unos cuantos que lo que hacen es daño a los demás entre codos entre meter malo en los demás o sea eso es una realidad que hace muchísimo daño al partido yo por ejemplo me acuerdo yo hice un vídeo en mi canal de YouTube la cosa está muy negra en aquello pues lo que venía a decir que como yo hablo con mucha gente yo no soy un cargo en una estructura de Vox pero la gente me escribe y se creen que a lo mejor yo y yo digo pues me dicen tenemos un programa aquí no sé qué tal porque teníamos una estructura que partimos y de repente nos han traído a no sé quién que no sabemos dónde ha venido para hacer el cabezalista de no sé qué tal y como empezaron a hablar a mucha gente de eso me da mucho la atención y digo pero por qué no hay por qué me hizo la misma pregunta cuando mandaron a Macarena en Andalucía y dije ¿por qué no puede representar a Vox el que lleva todo ese tiempo ahí trabajando para Vox? ¿por qué no puede ser él? ¿por qué de repente traer a alguien desde Bambú para que sea la cabeza de lista en Andalucía? esto es muy negra porque nos hemos pegado durante yo he hecho toda la campaña toda la campaña todos los actos de Vox y me he dado la sensación de que Macarena necesitaba demostrar que era andaluza a esta altura de la película necesitamos un candidato que explique que es andaluz creo que necesitábamos a alguien que esté ahí que esté mamando Andalucía que esté pateando Andalucía y no era el caso de Macarena para mí Macarena no era lo adecuado para Andalucía pero bueno como bien decía usted parece que aquí hay que elegir desde Bambú y mandarlo ahí para que tal pero bueno ha habido mucha polémica con su elección pero yo no voy a entrar ahí pero yo creo que efectivamente si queremos sanear ese partido hay que dar fuerza hay que dar poder hay que dar protagonismo a las bases a gente municipal la gente que están ahí en los pueblos trabajando que esta persona que les enseñen como por explicarlas porque hay gente que le ponen un micrófono y no saben qué decirla pero que les enseñen que les acerquen a los medios de comunicación que tengan esta valentía ese desparpajo de poder expresar y desgranar el programa de Vox en cualquier momento pero hay muchísima gente nuestra que le pone ese micro y ya se vea encima porque no les dejan poder expresarse no les dejan poder trabajar no les dejan porque mejor dicen no, lo mejor es que protagonismo y famo no sé qué tal y le quiero meter a mis colegas y luego ya no sé qué tal y eso es muy dañino eso es una de las cosas como bien explicabas que hace muchísimo daño al partido muy rápido porque vamos a cambiar de tema yo no estoy diciendo que haya que sanear no sé que hay que mejorar claro te estoy haciendo un diagnóstico en función de evidencia pública absolutamente demostrable cualquiera que se pare a observar el funcionamiento de los partidos políticos en España y compare dice a este partido le está pasando esto y es lo que es lo que les he venido diciendo desde hace un año aproximadamente por supuesto una cosa es lo que piensa el burro y otra el que lo ría ¿verdad? y entonces ellos verán cómo hacen lo que yo sí estoy convencido es que el PP si debe saber lo que pasa en Vox y debe estar apostando sabiendo que Vox jamás va a ser absolutamente nada en conjunto con la izquierda ellos deben estar apostando a que el escenario nacional sea o el de Andalucía o en el peor de los casos el de Madrid donde es que tú me apoyas sin condiciones porque no te queda otra primero hay que curar la herida Macarena ya está sana así que venga que vuelva al partido lo antes posible que eso es lo que yo quiero que le escuchen que vuelva rápido al partido lo antes posible que lógicamente la necesita España amigos vamos a cambiar de tema y vamos de Macarena a Ayuso y aunque esto ha pasado pasó la semana pasada yo creo que teniendo aquí estas dos personas quiero que me den su opinión son las declaraciones de Ayuso con el tema del aborto escuchen lo que dijo y lo comentamos lo habla con los suyos entiendo que son sus padres lo habla pero después de hablarlo tienen posiciones distintas y ella entiende que lo razonable para ella es abortar y los padres están en contra ahí usted ¿qué hace? yo creo que tiene que abortar desde luego yo creo que una vez que una mujer tiene claro que no quiere salir adelante con ello y lo tiene claro yo creo no puedes obligar a nadie a llevar una vida contraria a la que tú has deseado pues ahí lo tenemos amigos no quitamos ni ponemos nada y se lo dejamos a nuestros invitados que digan su opinión yo te voy a sorprender yo no veo la polémica yo soy provida a muerte pero lo que viene a explicar la señora Usa me va a caer una pero bueno yo estoy ya mi espalda está curada pero hay que entender lo que dice la señora Ayuso la señora Ayuso lo que viene a decir yo creo que no se lo puedo obligar a nadie a tener un hijo desde esta base yo no sé a quién no se puede obligar a una mujer en este hoy obligar a una mujer ¿qué vas a hacer? poner una ley en la que vas a vigilar a las mujeres para que no se le puede obligar a ninguna mujer a tener un hijo no se lo puede es que no puedes otra cosa es que busques mecanismos para que ella tenga ese hijo otra cosa es que tú le ayudes que haya todo que haya políticas que ayuden a que tenga ese hijo pero no puedes obligar a nadie no sé es que dígame ¿cómo lo vas a hacer? ¿una ley que persiga a la mujer para que tenga un hijo? no, no, no tampoco puedes hacer esto cuando luego no hay no hay leyes en España que ayuden a la maternidad lo que necesitamos en España son leyes que ayuden a la maternidad políticas de familia ahora la vuelta al colegio encontremos políticas que ayuden a la familia en temas de los libros en temas de donde se cae dándole la razón con su promesa ¿vale? dando la razón o no como válida lógicamente porque es tan válida como pero las instituciones tendrían que hacer una política para ayudar para hacer y que eso se evitara una presidenta de un gobierno que fuera no puede hacer una declaración pero le han hecho una pregunta le han hecho una pregunta sobre o sea hay que volver a escuchar muy bien lo que le pongo a Carlos Alsina le pone la situación de una chica que está embarazada y que no tiene otra alternativa de vida y que se mira a derecha a izquierda y dice ¿qué hago? estoy aquí no tengo futuro no tengo casa no tengo donde agarrarme y tengo el niño para meterlo ¿a dónde? es verdad que todo está que lo puedes meter en adopción vale pero eso ya eso ya es decisión ¿qué haces con la chica? ¿qué le haces? le coges por el cuello y dice te voy a agarrar nueve meses por el cuello hasta que sacas a este niño yo creo que tampoco hay que frivolizar con ese tema que ese tema es muy duro para muchas mujeres no es ninguna tontería para mí yo creo que es un tema tan profundo yo vengo de culturas donde la gente crecemos con muy poco es cierto no tenemos esta yo mi madre me tuvo sin nada nos ha criado sin nada y aquí estoy pero estamos en una sociedad donde no sé hay tanto hay tanto que pagar hay tanto que pagar que no puedes yo tengo cuatro hijos y yo me estoy comiendo la tierra ¿sabes? porque es muy difícil es complicadísimo los alquileres no puedes comprarte una casa ¿cuántos años se puede emancipar uno en España? ¿cuándo vas a poder ahorrar dinero para comprarte una casa? ¿qué sueldo vas a tener? todo eso son lo que los gobiernos tienen que pensar primero antes de empezar o sea esos hay tanto de tema de la vida yo creo que no hay que frivolizar con ese tema y yo creo que lo que intenta decir a Ayuso ahí que no se puede obligar y soy de acuerdo con él no se le puede obligar a nadie a que haya un hijo ella hace políticas para la familia efectivamente la hace cuando hace caso a monasterio también hay que decirlo porque ella funciona cuando hace caso a monasterio cuando no hace caso a monasterio mal le va entonces yo lo que quiero decir aquí es que no se le puede obligar a ninguna mujer pero no creo que haya hecho caso a monasterio en esas declaraciones hombre digo digo en el sentido de que las políticas de familia que están aquí ahora mismo en vigor aquí en la comunidad de Madrid son políticas que monasterio ha estado pidiendo durante muchísimo tiempo y están en vigor y ayudan a muchísimas familias a muchas mujeres bueno yo no puedo estar más en desacuerdo con Bertra pero primero voy a hablar de Ayuso ok el tema yo creo que Ayuso ni siquiera ella cree lo que dijo ahí ella no se lo cree lo que pasa es que lo que hay que entender es que el PP es un partido que es parte de la agenda y ella debe haber establecido con el señor Feijó este hasta donde nos entendemos y en donde si mira yo puedo ceder en esto pero si me pregunto yo creo que Isabel Díaz Ayuso no cree en eso que dijo y si cree pues está muy mal porque cada vez que hablamos de derechos 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 no estamos hablando de la otra parte de las cosas porque un derecho así como le decía el tío de Peter Parker en la película ¿verdad? un gran poder conlleva una gran responsabilidad el ejercicio de un derecho conlleva la responsabilidad suficiente para ejercer ese derecho entonces tú no le puedes obligar a ninguna mujer a parir ¿verdad? pero lo que sí le puede decir es mire mija la caja de pañales es muy cara entonces compre preservativos tome pastillas anticonceptivas yo no soy un católico ortodoxo pero no engendre no engendre porque una vez que engendra yo creo que Jesús habrá que volver a escuchar la pregunta porque yo creo que no nos hemos entrado muy bien en la pregunta porque la pregunta que le hace Galos tiene trampa de una trampa espectacular la pregunta que le hace Galos y ella responde desde la pregunta que le hacen sin demagogia sin demagogia y ella Garry dice una mujer que no haya decidido no no es que usted usted podía decidir no engendrarlo pero una vez que lo engendró no puede decidir no tenerlo porque el aborto es un asesinato agravado por el vínculo estamos todos de acuerdo que el aborto es uno de los mayores crimen más cruel que hay en la historia matar a un ser tan débil inocente y todo lo que y que yo repito todo el mundo que me conoce que me sigue hace más de seis años sabe que yo soy si no no tendría cuatro hijos yo soy efectivamente a mí nadie me va a hablar de la vida porque ya he cubierto el cupo tengo 36 años tengo cuatro y hago lo que puedo para sacarlos adelante y como puedo donde tengo que sacar un trozo de pan se le doy porque yo me han educado así ahora bien efectivamente no te da ningún derecho a acabar con la vida de nadie no te da ningún derecho pero hola hola o sea ponte el lugar de esta ponte el lugar de esta mujer que se queda embarazada no sé qué año tiene a lo mejor ha tenido un rollo por ahí y se queda embarazada y está sola no tiene no tiene donde agarrarse efectivamente el aborcio tiene que ser lo último de lo último de lo último pero ya estamos hablando de una situación absolutamente de soledad el estrés y donde tú no tienes donde agarrarte y dices ¿qué hago? ¿qué hago? el estado debería desarrollar políticas ahí es donde tenemos que llegar pero el estado no hace nada el estado no hace nada que no del subsidio sino del principio de subsidiariedad le diga dé a luz a ese niño y tenemos aquí la pareja que se lo haga estamos ahora mismo en tiempo de que decimos que todos los productos están carísimos y no se han bajado ni la leche todo el mundo está carísimo eso es muy importante pero no podemos yo creo que no hay que frivolizar con ese tema y de verdad lo digo de todo corazón el otro programa lo hablaremos más ampliamente porque amigos se ha convertido ya o sea hace ya 500 años Juan Sebastián Elcano dio la vuelta al mundo fue el primero que dio la vuelta al mundo en esa expedición que empezó con Magallanes y terminó con Juan Sebastián Elcano y esos valientes que hicieron la mayor hazaña que ha conocido la humanidad nosotros tenemos la suerte de conocer a Don Álvaro de Maichalar a uno de los navegantes que tiene la misma España un deportista de élite que yo no sé cómo aguanta esas travesías que ha querido pues hacer esa gesta esa gesta que hicieron nuestros valientes españoles hace ya 500 años no sé si les tenemos al otro lado de Sky para hablar ya con Don Álvaro buenas noches Don Álvaro ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Buenas noches aquí en México encantado buenas tardes por aquí y felices compartir con vosotros esta expedición que estamos efectivamente llevando a cabo en homenaje a nuestros héroes a nuestros antepasados Don Álvaro empezó usted la expedición llegó la pandemia explíquenos exactamente ahora mismo en qué punto está digamos esa gesta que quiere usted hacer en honor como bien ha dicho a esos grandes hombres que desgraciadamente en España no le reconocemos esas gestas bueno estoy ahora en Bacalar en el sur de México en Quintana Roo en la frontera con Belice un sitio muy bonito donde llegué hace unos días procedente de Sevilla la verdad es que llevo mucho tiempo porque he perdido dos años por la pandemia yo llegué en marzo del 2020 a Miami al sur de Florida y tuve que esperar ahí 23 meses y reinicí en febrero este año y por eso ya he llegado por aquí pero sigo navegando me quedan dos años por lo menos de travesía ayer fue la fecha histórica de la llegada de Juan Sebastián Elcano y los 17 supervivientes que con él fueron 18 a bordo de la única embarcación a flote que quedó que fue la NAO Victoria llegaron a Sevilla por esos tres años de viaje épico magnífico e importantísimo porque hablamos de la expedición más importante en la historia de la humanidad que demostró empíricamente que el mundo redondo que estamos toda la humanidad en un estilo común juntos y eso es algo que lo hizo España que lo hicieron los antepasados de toda nuestra familia iberoamericana nuestra comunidad iberoamericana de naciones algo importantísimo de eso estamos hablando aquí en toda Hispanoamérica que es algo que nos pertenece a todos los iberoamericanos por igual ambos lados del Atlántico esas gestas de insisto Fernando Magallanes Juan Sebastián el Cano que lo consiguió después de que Magallanes perdiera la vida en Filipinas en 1521 y esos 260 que habían zarpado el 10 de agosto de 1519 desde Sevilla misma fecha en la que zarpé también yo en 2019 y 500 años después a estas alturas de expedición que está haciendo usted verdaderamente que es lo que le faltaría para hacer digamos esa gesta que ha hecho saliendo con su con su moto de agua atravesando el Atlántico llegando atravesando tormentas estando solo en alta mar ante unas situaciones en límite ahora mismo lógicamente está en Belice pero que le faltaría ya para terminar digamos me quedan dos años me quedan dos años nada mejor que enseñarles el mapa porque aquí lo van a comprender muy bien yo zarpé de Sevilla aquí les he preparado el mapa zarpé de Sevilla di la vuelta fui a Portugal para homenajear a los portugueses como Fernando Magallanes que nació portugués aunque luego se hizo español pero otros portugueses dieron el conocimiento geográfico a nuestro buen rey Carlos I de España para tomar la decisión de patrocinar a Fernando Magallanes y los conocimientos unidos a los conocimientos de los grandes navegantes españoles también claro esa unidad peninsular que ponemos aquí siempre reflejándola poniendo las dos banderas juntas en este quinto centenario de la primera vuelta al mundo di por eso la vuelta a toda España Sur Portugal Norte de España llevé la embarcación hasta Mónaco por carretera de ahí navegué hasta Marsella Barcelona y toda España Mediterránea hasta Gibraltar sin barco de apoyo ya desde el sur de España de Gibraltar crucé el Atlántico con un barco de apoyo francés y llegué a la isla de Guadalupe en Navidad de 2019 me quedé otra vez sin barco y solo sin asistencia pues fui remontando las islas del Caribe hasta Puerto Rico República Dominicana hasta La Habana crucé a Miami llegó la pandemia y ahora he reiniciado y estoy navegando todo Alabama Florida Alabama Louisiana Texas todo México y ahora estoy aquí en este punto en la frontera con Belice y me queda navegar hasta Panamá Centroamérica cruzar el canal remontar el Pacífico costa de Centroamérica México Pacífico todo Estados Unidos todo Canadá Alaska y desde Alaska cruzar a Rusia cruzar a Kamchatka la península de Kamchatka para descender a Japón Taiwán China Filipinas Indonesia todo Asia canal de Suez de vuelta a Mónaco a Sevilla o sea que me queda me queda un buen me queda un buen un buen trecho vamos pero bueno dos añitos por lo menos y a seguir adelante poco a poco intentando cada etapa que es lo importante en la vida ¿no? intentarlo luego que llegue eso no es tan importante lo importante realmente es el intento de cada día de cada singladura de cada momento que tenemos que luchar por nuestros sueños sabiendo que bueno pues la meta es algo que se puede o no conseguir pero luchar creo yo con honestidad y con fuerza en los intentos de cada día eso sí que lo vamos a hacer todos los días pues don Álvaro seguiremos hablando con usted lógicamente que nos vaya contando esa aventura porque es emocionante es única y es digna de admiración que un señor en una lancha motora haga la vuelta al mundo que podemos decir que tiene el mérito no igual pero parecido a lo que hizo en su momento Juan Sebastián Encano y esos 17 valientes en la NAO Victoria un fuerte abrazo y cuide usted mucho pues muchísimas gracias un abrazo enorme y recuerdos desde aquí de este país hermano tan bonito desde México que me está acogiendo de una manera absolutamente espectacular con muchísimo cariño ese cariño que solo se entiende desde la unidad de nuestra familia iberoamericana gracias un fuerte abrazo Álvaro cuídate pues amigos increíble increíble esta gesta que está haciendo nuestro nuestro gran campeón a la hora de marchalar nos vamos a tener que ir a publicidad pero yo me voy a despedir de nuestro querido Beltrán don Beltrán otro día si quiere vinimos a que hablamos aquí y hacemos un debate con el señor Pedrosa del tema del aborto si si es que es un tema que joven hay que hablar de ello porque es muy duro pero también hay tantas cosas de abajo que hay que decir porque vamos muchísimas gracias por estar aquí gracias a vosotros y suerte esta nueva temporada con este magnífico este magnífico plato que habéis montado y un espectáculo volveré volveré y me gusta me gusta pues amigos nos vamos a publicidad nos despedimos de don Beltrán y volvemos en unos instantes no se vayan porque si no nadie le va a contar lo que viene a continuación y ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Y yo he querido enfocarlo de una manera nueva, de una manera distinta, como se ha venido haciendo. En primer lugar, como verás, se titula en relación con la era europea. Lo que hace España en aquella época, aparte de luchar con los turcos, con los protestantes, con los franceses, con los ingleses, pues lo que hace es algo que es nuevo en la historia de la humanidad, que es el cruce del Atlántico, el cruce del Pacífico. Y eso hace que el mundo cambie. Hasta entonces, las culturas, las civilizaciones, una gran parte de ellas, se desconocían unas a otras. Entonces, entran por primera vez en contacto. Contacto comercial y de todo tipo. Esto es obra de España. Y es muy interesante señalarlo, porque si usted pregunta a cualquiera sobre la historia naval más importante de la historia, pues dirán que la inglesa. No es así, ni mucho menos. O sea, el cruce del Atlántico, el del Pacífico y la primera vuelta al mundo son los hechos más importantes de la historia naval humana en cualquier época. Cambian la historia. Empieza una nueva historia entonces. Esa historia es la historia de la hegemonía europea. O sea, empezando por la hegemonía española. Después España tiene un periodo de cadencia. Viene la hegemonía francesa, luego la inglesa. Hasta lo que se ha llamado el suicidio de Europa en la Segunda Guerra Mundial. O sea, la primera y la Segunda Guerra Mundial derivan un poco del intento alemán de hacerse con la hegemonía, que fracasa. Fracasa de esta manera. Y después de la Segunda Guerra Mundial, Europa, el conjunto, ha perdido todo lo que tenía antes. Antes Europa había sido el motor de la historia. Empezando por España, ya digo. Había sido el motor de la historia. Había sido la base del pensamiento, del desarrollo científico, técnico, etc. Pero sobre todo del pensamiento y del arte y demás. Desde la Segunda Guerra Mundial eso desaparece. Europa queda dividida en dos zonas. Una tutelada por USA y otra dominada por la Unión Soviética. Y esa situación en relación con USA se mantiene. Una vez caída la Unión Soviética se mantiene de otra manera y está dando lugar ahora a una nueva crisis con Ucrania. Pero Europa en su conjunto deja de significar mucho. Pierde sus imperios. Hasta la Segunda Guerra Mundial, países de Europa dominaban gran parte del mundo. Entonces eso desaparece. Además, existe una tendencia a ver negativamente una leyenda negra, no ya sobre España, sino sobre toda Europa, ahora que se está extendiendo por el mundo, en que ve solamente las partes más negativas. La parte, ya digo, todo esto empieza con España. Lo que caracteriza a España en relación con Europa es, en primer lugar, que tiene que enfrentarse a casi toda Europa. Empezando por los turcos. El Imperio Otomano era la gran superpotencia de la época y es la única que causó derrotas verdaderamente sangrientas a los españoles en el mar. Unas derrotas terribles hasta Lepanto. Y mientras que los otros países, pues en general, España llevaba las de ganar. A Francia le quitó... Que se le gana a Francisco I, ¿no? Sí, sí. Italia, evidentemente. A los protestantes los derrotó una y otra vez. Consiguió, digamos, tanto a los turcos como a los protestantes, como a Francia, como a Inglaterra, marcarles los límites. Hay un tema muy interesante en relación con esto, que hay diversos historiadores antiespañoles, europeos, que dicen que, bueno, que España, que lo que había en realidad, tanto la conquista de América como todo lo demás, había sido una cuestión de técnica. Y España no tenía mucha técnica. Por lo tanto, fue una cuestión europea, lo dice Kamen, un historiador medio loco, yo creo, aunque tiene algunos libros interesantes, sobre la Inquisición y tal. Pero, me voy a decir que, claro, como España era un país pobre, poco poblado y, además, con poca técnica, según él, no era pobre. Era más pobre que Francia, desde luego. O sea, Francia, en una época, sobre todo, en que la economía dependía de la agricultura, era mucho más llana, mucho mejor regada. Más gente también, claro. Era tres, tenía tres veces más gente que España, etc. Pero, digamos, Francia fue, después de los turcos y aliado con los turcos, el principal enemigo de España durante toda esta época. Y fue también la causa de su decadencia ya hacia la mitad del siglo XVII. O sea, que durante un siglo y medio España fue capaz de contender con todos ellos. Otro ejemplo de la decadencia de España es el olvido y la poca atención que se ha prestado, ya digo, a la historia naval. Por ejemplo, todo el mundo habla de la Armada Invencible. Oiga, la Armada Invencible no fue vencida por los ingleses. Es que eso está demostrado. Los ingleses apenas le hicieron unos cuantos daños. Y no hubo batalla. Y no hubo batalla, propiamente hablando. Pero luego vino la contraarmada. O sea, la contraarmada la hicieron los ingleses con una gran aspiración, muy inteligente además, muy audaz pero muy inteligente, que era separar a Portugal, bueno, destruir los restos de la Armada que se estaban reparando en los puertos, separar a Portugal y convertirla en una especie de satélite de Inglaterra, que era lo que querían además los separatistas portugueses entonces, y tomar y capturar las Azores, sobre todo el convoy de las Azores, que venía de América. Desde las Azores, controlar, digamos, atacar a los barcos españoles que venían de América. Si esto lo hubieran conseguido, pues, digamos, España habría colapsado, literalmente. El tráfico con América habría sido interrumpido y habría sido un desastre total. Pero la contraarmada inglesa, que era muy poderosa, fue derrotada. Y en este caso no fueron los elementos, como en el caso de la Armada Invencible, llamada Invencible por los ingleses, un poco para cachondearse, ¿no? La Armada Invencible fue derrotada por los elementos y por las tormentas, pero la contraarmada inglesa fue derrotada por los hombres. Bueno, este es un ejemplo entre muchos que trato ahí. Usted habla también de un fraile, que es el padre de la leyenda negra antiespañola, que es el padre de las casas. Para usted, de las casas, hay gente que le tienen que hacer un santo. Sin embargo, fue uno de los mayores enemigos y que creó, digamos, deformó la historia de España. Es el momento más importante, ¿no? El problema no es tanto que fuera enemigo, lo era, era un hombre, era un tío que odiaba a sus compatriotas. El problema de las mentiras gigantescas que decía. O sea, su relato sobre la destrucción de las Indias, ahí lo analizo un poco, ¿no? Es tan demencialmente exagerado o falso, sin más, que claro, uno se pregunta cómo esto pudo ser creído. Bueno, en Europa pudo ser creído, bueno, en España pudo ser creído a medias, por lo menos, porque la gente aquí no había estado en América, la inmensa mayoría. Y, por supuesto, hubo muchas protestas de otros frailes en América contra aquellas calumnias, ¿no? Porque eran calumnias, en definitiva. Y, pero claro, fue aprovechado por la propaganda protestante inglesa y francesa, aprovechada a fondo, ¿no? Se ha inventado también la leyenda de que, claro, la población indígena en América descendió de una manera catastrófica. Esto no es verdad. Esto se basa en la idea de las casas, de que la población indígena en América era gigantesca, era inmensa, ¿no? Uno de 100 millones, según él. Uno de 100 millones, otro de 130 millones, y luego, claro, dicen que, según él, fue por las destrucciones que hicieron los españoles, pero, claro, la otra historiografía actual, que parece más moderada, lo atribuye a enfermedades que habían llevado los españoles, sobre todo a la viruela, ¿no? Esto tampoco es verdad. Realmente, dada el tamaño de los imperios azteca, inca, ¿no? La población que podía haber allí, y su desarrollo tecnológico era muy precario, la población que podía haber allí tenía que ser muy inferior a la española, que era entonces en torno a 5 millones, 6 millones, probablemente no pasaba de 2, 3 millones. Claro, entonces dicen, sí, hubo una catástrofe demográfica, que sí, no fue deliberada por parte de los españoles, pero provino de la conquista, ¿no? Dicen, bueno, no fue tan catástrofe. Por supuesto que la hubo, porque las enfermedades hacían gran daño. Pero, por ejemplo, la viruela ya estaba en los incas antes de que llegaran los españoles, y cosas así. La viruela, no se sabe muy bien qué enfermedades eran, pero era así, que los estaban diezmando, ¿no? Bueno, también nos pegaron la sífilis, ¿no? También. Porque hubo intercambio de enfermedades. Hubo intercambio. Luego, por otra parte, la viruela hacía estragos también en Europa, o sea, que no se explica cómo los españoles eran inmunes a la... Porque no había viruela, digo, perdón, no había vacunas entonces, ¿no? Exacto. Bueno, pero lo que me importa, sobre todo en el libro, y es en lo que consiste el reenfoque, es en examinar la época hegemónica española en relación con la era europea, y que duró cuatro siglos y medio. En segundo lugar, me interesa señalar que la... O sea, porque era verdad, en parte, cuando dicen que España tenía pocos habitantes, era poco poblada, y no era muy rica. No era pobre, pero no era muy rica. Había otros países más ricos. ¿Cómo es que en esas condiciones pudo hacer tanto? Eso he tratado de explicarlo, y es por la razón fundamental de que España era el país mejor organizado de Europa, con diferencia, mejor organizado internamente, y más pacífico internamente. Casi todos los demás países estaban constantemente en follones, guerras civiles, insoluciones, etc., que, claro, los debilitaba. Eran, además, el régimen español era mucho más, vamos a decir, liberal que los otros. O sea, aquí uno ve lo que era la monarquía inglesa, la monarquía francesa, y dice, bueno, eran verdaderos salvajes, con un despotismo que aquí en España jamás hubo. O sea, en España en este sentido... Y es todo lo contrario de lo que suele decirse, pero fue así. El de estar mejor organizado es lo que permitía a España sacar mejor rendimiento de sus recursos, aunque estos fueran menores. Los tercios, por ejemplo, nunca fueron unos grandes ejércitos, al contrario, eran pequeños. Pero los tercios supusieron una revolución militar, que no tuvieron esos otros países más ricos y más técnicos, como se suele decir, y más poblados. Era una revolución militar por su organización, por su espíritu, por la manera en que estaban enfocados. Y por eso, durante un siglo y medio, estuvieron venciendo casi siempre, no siempre, claro, hubo también derrotas, pero menores. Y como digo, es el enemigo más peligroso, que no solo era de España, era de Europa, eran los otomanos. Y los otomanos fueron quienes infligieron mayores derrotas a los españoles, y fue España también quien los contuvo, a pesar de que estaban los ingleses, los franceses, y sobre todo los franceses, y también los protestantes buscaron la alianza con ellos contra España. Pues, amigos, un libro que hay que comprar, Hegemonía española y comienzo de la era europea, de Don Pío Moa. Quiero hacerle una última pregunta, porque ustedes habrán visto la polémica que se ha ido creando directamente en Francia, porque han descubierto esta joya que se llama Los mitos de la guerra civil, que Don Pío Moa fue un bestseller brutal, de lo que más se vendió, ahí lo tenemos. Y los franceses lo acaban de descubrir, y al parecer, pues como siempre, las izquierdas no quieren que su libro sea leído, pero están descubriendo un punto de vista, una verdad que se la ha ocultado. Izquierdas y derechas, porque aquí cuando está habiendo la misma reacción que hubo en España cuando salió este libro hace 20 años. La misma reacción, exigencias de censura, tratar de impedir que eso se diera a conocer, etcétera, etcétera. La cuestión es muy sencilla. Si lo que dice el libro, Los mitos de la guerra civil, es cierto, entonces la historiografía que se ha venido desarrollando en los últimos, yo diría casi 50 años, es falsa. Si una cosa es cierta, la otra es falsa. Claro, digamos que los que atacan el libro, perdón, el libro no, atacan la difusión del libro, que es una cosa distinta, el libro no lo han atacado nunca. Sí, porque nunca han dicho, han demostrado que esto demostraba, han podido demostrar lo contrario, ¿no? Ahí está la cuestión. Para ellos no debía ser un problema difícil, ya que son historiadores con mucho prestigio y premios y tal. Tenía que ser muy, coger, en el libro trato 17 cuestiones de manera sintética de la guerra civil. Podían coger dos o tres de ellos y demostrar que mis datos son falsos o que yo falseo el conjunto de la historia. No han podido hacerlo. Y como no han podido hacerlo, vamos, ni siquiera lo han intentado, que es lo más gracioso. Pues han respondido con ataques personales. Fíjese que ha habido, entre otras cosas, en Francia, un manifiesto de 100 profesores y catedráticos de historia atacando no el libro, sino atacando el hecho de que Le Figaro me haya hecho una entrevista y haya dado publicidad al libro. O sea, tiene una concepción realmente totalitaria, antidemocrática, total. Porque, bueno, si ellos están en lo cierto o creen que están en lo cierto, pero ellos en el fondo saben que no. Si ellos creen que están en lo cierto, dicen, bueno, vamos a hacer un debate libre, democrático, como se hacen todas las democracias. Pero lo que están haciendo es, primero, casi intimidar a Le Figaro, porque prácticamente dicen, ¿cómo se ha atrevido a hacer esto? ¿Cómo es posible? A mí me llaman un polemista obsceno. Son ataques personales. Dicen que no hay ningún otro historiador que me apoye. ¿Cuál es otra tontería? Y es muy interesante otra pseudo-crítica que hacen. Dicen que lo que hago es propaganda franquista. Dicen, vamos a ver, señores, yo me apoyo fundamentalmente en documentación de la izquierda. O sea, que ahora vamos a... O ustedes no han leído los libros, o el libro este en concreto, o ustedes mienten a conciencia, a no ser que crean que la documentación de la izquierda es propaganda franquista. Usted cuenta lo que contaban a los líderes de la izquierda en aquella época. Exactamente. Eso es lo que viene en el libro, no viene ni más ni menos. No lo que usted piensa ni lo que usted ha pensado, sino lo que decían los líderes de la izquierda, lo que querían hacer y dónde llevaron a España. Lo que decían ellos y no lo que dicen estos historiadores que decían los otros, que son cosas muy distintas. Entonces, ya digo, resulta que ahora lo que decían los propios líderes es propaganda franquista. Y hay otro tema que me interesa y es que siempre insisten en que yo soy revisionista. Y es verdad, yo soy revisionista porque la revisión es la base de la investigación, tanto científica como histórica o cualquiera. Si usted no revisa lo que ya hay, usted está creando una situación de dogmas, que es lo que ellos creen, quieren. Ellos quieren que sus historias sean un dogma impuesto incluso por ley, como se intenta en España, lo cual es gravísimo porque atenta contra las libertades, la libertad intelectual y las libertades políticas en general. ¿Cómo es que unos políticos ignorantes, incultos en su mayoría y en su mayoría corruptos, se creen con derecho a imponer a los españoles lo que tienen que pensar sobre su historia? Pues esto es lo que está ocurriendo. Y la universidad no protesta, de la universidad ha salido precisamente todo eso, lo cual revela hasta qué punto la universidad, en fin, ha caído en una decadencia feroz. Y quiero decir que, como decía al principio, es muy fácil. Oiga, ustedes critiquen en concreto cosas que diga el libro, ni siquiera a los 17 temas que trata. Critiquen unos pocos, dos, tres que sean significativos. Pero que sean significativos y que sean… no lo hacen, no lo pueden hacer. E insisto, cuando me llaman revisionista me están haciendo un honor, porque el revisionismo es lo contrario del dogmatismo. Y el dogmatismo es lo que ellos tratan de imponer. Y aquí tenemos la ley que llaman de memoria democrática, que es un peligro, hay que impedirla. Este libro es además el mejor antídoto contra esa ley de memoria que llaman democrática, los que no son demócratas. Claro, cuando ganan esta ley, a lo mejor a usted le meten en la cárcel, si se vuelve a reeditar este libro. En la cárcel ya no, lo que… O una condalería, o una gata. Iban a meter en la cárcel, pero lo que hacen ahora, dices, que van a poner unas multas tremendas, que te arruinan. Claro, eso hay que desafiarlo. Esta gente tendría que terminar en la cárcel, porque esto lo que están haciendo es un ataque a la libertad más elemental de todos los españoles. Quiero hacerle una última pregunta. Pedro Sánchez ha dicho que España es el país donde más desaparecidos hay, 100.000 desaparecidos. Diciéndolo, en un momento dijo Camboya, luego Birmaña y luego… Bueno, mañana dirá otra cosa. Vamos a ver. Él dice que hay 114.000, en realidad, bueno, se ha trabocado, ¿no? Lo que dice en sus estadísticas son 146.000 o algo así, y otros dicen que hasta 200.000. Bueno, vamos a ver. Ellos hablan de 2.600 fosas con 150.000 a 200.000. Eso quiere decir que el promedio en cada fosa tendría que ser entre 50 y pico y 100. Llevan 20 años, 20 años, con fondos públicos, excavando fosas. Han excavado 800, según dicen, según sus informes, que no hay que creer tampoco, han excavado 800 y dicen que han encontrado 9.700 restos humanos. Esto da una media de 11, 12 por fosa. Si uno quiere hacer estimaciones o lo que pueda haber en las supuestas 2.000 o 2.600, tiene que basarse en esa media desde entonces. Quedaría menos de 30.000. Claro, menos de 30.000, llamar genocidio, pues exagera un poco, pero bueno, menos de 30.000. ¿De dónde salen las 2.600 y las 150, 200.000 restos ahí? Nacen de la fantasía malvada, malintencionada y que trata de crear rencor en la sociedad. Nacen de ahí. Y ahora vamos a ver los que ellos dicen que han excavado. ¿Qué dicen ellos que han excavado? Primero, no hay que creerles. Sería necesario estudiarlos en concreto, en cada caso. Porque seguramente hay izquierdistas asesinados por otros izquierdistas, que hubo muchos. Seguro que hay ahí, o sea, nacionales asesinados por la izquierda. Y seguro que hay también, o sea, restos de soldados enterrados rápidamente en una batalla para evitar enfermedades, etc. Todo eso tendría que investigarse a fondo a ver qué hay realmente en todo ello. Hay además un ejemplo muy interesante que es el de Orgiva. Estos están buscando una especie de paracuellos que puedan atribuir a los nacionales. No lo han encontrado, claro. Pero creyeron encontrarlo en 2003 en Orgiva, Granada, con una fosa en que, bueno, decían que allí habían sido asesinados. Unos dicen que 2.500, otros que 5.000. El país le dio a toda plana, en fin, todo esto. Salieron los clásicos catedráticos diciendo que, hablando de la dignidad de las víctimas, bla, 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 bla. Que había que hacer un parque de la memoria y no sé cuántas cosas más. Al cabo de unos días salió el examen forense de los huesos, que eran de perros y de cabras. Bueno, el país que le había dado tanta importancia le dedicó una gacetilla perdida a una página a par. Y no se volvió a hablar de ello. Pero Orgiva sigue estando en los mapas que dicen estos vergantes, que son los mapas de la memoria. Los mapas de la memoria histórica. Aquí tenemos, amigos, recordemos los libros de Pío Moa, Mitos de la Guerra Civil y también Hegemonía Española y Comienzo de la Era Europea. Don Pío Moa, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo y un auténtico placer tenerlo con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Y amigos, nos vamos a publicidad. No se vayan, porque vamos a hablar de las luchas que están habiendo en Ucrania, de la guerra de Ucrania. Y también vamos a hablar, cómo no, de ese atentado o esa broma macabra de la Kirchner en Argentina. Todo eso después de la publicidad. ¡Gracias! 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 Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en El Mundo al Rojo, más rojo que nunca. Y antes de seguir, permítanme que presente a Don Juan Solaeche. Buenas noches, Don Juan. ¿Cómo estás? Bien, bien. Póngase el libro. Muchísimas gracias por la amable invitación y felicitaros, imagino, igual que los otros contertulios, por las magníficas instalaciones que habéis conseguido. Muchísimas gracias a que esta es su casa. No, no, es que si vienen y lo ven es que flipáis, ¿ok? No, se lo digo, que esto cambió total. Cambió total, porque no han visto todavía el escenario de Javier Garra. Que viene poco allá, vean mañana con España Cuesta y ya el lunes arranca otra vez Los Intocables y terminan de ver cómo quedó, cero cachondeos. Cómo quedó todo, exactamente, amigos. Ha sido esto, una auténtica revolución aquí en Distrito Televisión, porque siempre le decimos a ustedes que si nos acompañan en esa rebelión contra ese máximo cultural que no solo arruina España, sino también el mundo. Vamos a hablar de temas internacionales. Atención a esta noticia que dice funcionarios corruptos de Ucrania. Atención, venden el material militar donado por Occidente y solo entre el 30% y el 40% de las ayudas llegan a los soldados. ¿Se acuerdan ustedes de esa película de Nicolás Cain donde era un ucraniano con su mujer, etcétera, que era un traficante de armas? ¿Se acuerdan? Pues al parecer hay muchos que están haciendo su papel y se están ganando muchísimo dinero con las armas que manda Occidente. Señor Solache, ¿qué opina usted de esto? Bueno, esto no es nuevo, no es desde esta guerra, esto ya muchísimo antes, previamente 2015, o ya en la guerra de Irak, Siria, esto ya se ha venido trayendo. Esto se maneja de una forma muy sencilla, que está investigado, lo que pasa es que es difícil controlarlo, pero sí está investigado, que esto se origina en la Dark Web. La Dark Web, tú te pones en contacto con ellos, tienes unos códigos de acceso y bueno, pues esto funciona, un ejemplo, ellos funcionan, por ejemplo, los ucranianos, la mafia ucraniana, funciona a través, como ellos llaman, barriles de aceite. Un barril de aceite tiene 10 unidades, son 10 fusiles automáticos. Van en aceite y entonces estos se transportan a través de los barcos de las ONGs. La mafia ucraniana está en contacto con la mafia internacional del tráfico de arnas y esto se ha venido haciendo desde hace años, o sea, no es solamente desde esta guerra. Es sabido además que Ucrania, uno de los grandes problemas que tuvo para incorporarse fue la terrible corrupción de arriba a abajo que siempre ha venido trayendo. Es histórica. O sea, no es que Zelensky haya venido a poner orden, sino que se ha continuado exactamente igual a todos los niveles de la administración con esta corrupción y esta mafia. Entonces, cuando se pregunta a Blinken de Estados Unidos, oye, ¿qué pasa? ¿Dónde va a terminar toda esta ayuda? ¿Dónde va a terminar este armamento? Primero que te dicen que la información que ellos tienen es que esto lo llevan manualmente. Es decir, la entrega de miles de millones de armamentos lo llevan en papel. En papel. Estados Unidos lo entrega y ellos saben que gran parte, por el porcentaje, se va a perder. Claro, si estamos hablando de unos índices que hay gente que dice, bueno, hasta el 40% se pierde, estamos hablando de muchos miles de millones que se pierden en ayudas al armamento. ¿Y dónde esas armas terminan? Pues estas armas terminan en todos los grupos revolucionarios del mundo. ¿Y terroristas? Claro, revolucionarios de todo el mundo. De todo el mundo. Tú en la dark web puedes comprar lo que quieras. Un rifle automático puede estar alrededor de los 1.200 dólares. Te lo mandan además con todo tu armamento, etc. Y te lo ponen donde tú digas, en el puerto que tú quieras. O sea, sé que estamos cogiendo y armando a terroristas. A ver, oficialmente no. Estamos defendiendo la democracia en Ucrania. Eso digo oficialmente. Extraoficialmente, desgraciadamente, desde Afganistán, Irak y tal, bueno, se han comprobado que las armas con reseñas, reseñas, es decir, que un mes o dos meses antes estaban todavía en los almacenes de Estados Unidos o de los países europeos que también arman. Es decir, primero Estados Unidos que tiene el 40% alrededor del 40% del negocio mundial de las armas. Luego viene China, que tiene como el 19%, Francia, que es la tercera potencia que está también armando. Luego viene Italia, Alemania y nosotros con un 2,5% que realmente nuestra venta de armas es muy insignificante. Más bien, es tema naval, donde ahí somos importantes, somos una gran potencia. Cuántos temas de armamento naval. Bueno, yo iría un poco más allá, que usted habla de la corrupción en Ucrania. De hecho, Zelensky es producto de la corrupción ucraniana. La elección de Zelensky y el Euromaidan y todo lo demás. Pero tú arrancaste poniendo como ejemplo la película The Lord of War de Nicolas Cage, El Señor de la Guerra. Y toda película hollywoodense tiene su aspecto hollywoodense que exacerba o exagera la realidad. Pero hay una organización muy bien reputada, que es tal vez de las más nefastas que existen sobre la faz de la tierra, que es la Agencia Central de Inteligencia. Y hay otra película que protagoniza a Tom Cruise, que se llama Barry Seale, Solo en América, que explica claramente algo muy similar. El señor Barry Seale era un piloto comercial que fue reclutado por la CIA, que terminó llevando en sus avionetas proporcionadas por la CIA armas a los Contra, a la época de los Contra en Nicaragua. Pero lo que ocurrió es que él también había traficado droga para el cartel de Pablo Escobar. Y llegó un punto en que, con la cobertura de la CIA y sin la CIA saberlo, esas armas que estaba enviando la CIA supuestamente a los Contra, terminaron armando el cartel de Cali y el cartel de Medellín, y lo que los Contras esperaban era que le financiara el cartel de Cali y el cartel de Medellín con droga. Entonces, no es de sorprenderse que estén ocurriendo este tipo de cosas. Otra película que se llama Perros de Guerra relata un hecho real de dos chavales de 22 años que montaron una agencia de comercialización de armas online, comprándolas en Amazon y revendiéndolas, y terminaron falsificando facturas y todo lo demás, agarrando el contrato más grande que tenía el Pentágono para la guerra de Afganistán, que después fue conocido como el contrato afgano, para proveer municiones de AK-47 a los insurgentes afganos al inicio de la guerra de Afganistán. Se les cayó el negocio cuando un proveedor de armas de estos del mercado negro les dijo, les doy las balas a 0.20 centavos de dólar, pero esas balas eran producidas en China y entonces tuvieron que montar una maniobra y ahí se les cayó todo. Entonces no es sorprendente que esto le esté pasando a Estados Unidos. Y el problema es que, ¿estamos verdaderamente defendiendo la democracia o estamos haciendo negocios ulteriores sobre texto de defender la democracia? Pues ahí, amigos, tenemos la opinión de nuestros invitados. Vamos a hablar del falso manicidio de Cristina Fernández, que ha sido una auténtica vergüenza, un falso manicidio. Y según, dicen todos los expertos, dicen que como con 100 escoltas pagados por la ciudadanía, ninguno actuó profesionalmente. Ella sonríe de inmediato, cero estrés, al ritmo del plan que va y viene, su primera intención es cuidar su peinado, su segunda reacción recoger un libro del piso, instantes después sigue firmando autógrafos, los custodios no se tiran al piso, no le cubren con sus cuerpos, no la retiran del escenario del crimen. Es decir, mi tía, amigos, esto ha sido un auténtico circo que todos ustedes han visto. Un tipo que va a disparar, no tiene directamente ni balas en la pistola. Don Juan, ¿qué opina usted de esto? Porque luego, ¿cómo lo han utilizado las izquierdas para prácticamente llegar a Argentina, a una guerra civil? Bueno, vamos a poner en contexto, para que la gente nos entienda. Este personaje, nacido brasilero y a los seis años llega a Argentina... El que supuestamente disparó. Sí, sí, Saban, me parece que se llama Saban o Sagán, creo que es su apellido. Bueno, este hombre, curiosamente, 20 días antes le habían hecho una entrevista teniendo en el cine con su pareja y tal, le hacen unas preguntas y responde. Responde también, además, que los productores del programa están encantados con él y le llaman y tal cosa que ha desaparecido, lógicamente, de ese medio y de esa red. A mí me parece muy complicado, por información que salió y que inmediatamente desapareció de los medios, del cual, en el momento en que se le detiene, se le ocupa el teléfono móvil y que la propia policía lo resetea. Es decir, no cabe en imaginación, en mente alguna, porque, hombre, Argentina no está tan lejos. No está tan lejos de la tecnología de vanguardia como para no saber un experto, un profesional de la comunicación, de las telecomunicaciones, del encriptamiento o no, y que lo primero que haga ese resete es el teléfono, el teléfono del presunto magnicida o de intento de magnicidio. Bueno, luego dicen que él monta el arma, la lleva montada, es decir, que ya ha hecho el efecto, pero que por un motivo que no se sabe, que es en casquilla. Uno dice que es que estaba el arma sucia, que es que no era un experto. Otro es que no llevaba balas directamente. No, no, otro que no llevaba balas, pero bueno, lo cierto y verdad es que parece ser que llevaba cinco balas y amartillada el tema. O sea, dicen que en su casa le descubren 100 proyectiles. Vamos a ver, 100 proyectiles, eso es una guerra. Es decir, una persona que está acostumbrado, que tiene arma propia, puede tener en casa 10, 20, que ya son muchos, pero 100 proyectiles. O sea, eso es un terrorista. Luego dicen que si lleva tatuajes, que si es de la extrema derecha, que si era nazi, porque aquí todo lo que atente contra la izquierda, todo es nazi. No es que sea un loco o un enajenado, como este afroamericano que ha matado cuatro personas se lo ha ido retransmitiendo a través del Facebook hace unos días en Estados Unidos. No, no, es un tal. Entonces, lo cierto y verdad es que Cristina Fernández de Kirchner se está enfrentando a la cárcel. A la cárcel a ella le importa poco, porque tiene 68 años, sabe que no puede entrar, porque la ley argentina a partir de los 70 no va a la cárcel. Ella con estos 68 o 69 años sabe que, como mucho, en el peor de los casos podría tener un arresto domiciliario. Pero a ella lo que verdaderamente le preocupa es la inhabilitación, que es lo que ha pedido realmente el fiscal de 10 años. Si a ella le inhabilitan esos 10 años no podrá presentarse, que es su interés, es lo que están preparando para las elecciones del 2023. Y entonces, cuando días antes sale lo que pide la fiscalía, que a finales de octubre tendrá tres días para defenderse los abogados de la vicepresidenta, para rebatir esos argumentos de la fiscalía, que parece que son bastante sólidos, ha venido coyunturalmente este intento de magnicidio de juguete. Esto no es un intento de magnicidio. A ti te apuntan con una pistola. Es que ni se enteró ella. Es que no tuvo ni idea que le habían puesto una pistola en la cara. Entonces, en fin, no olvidemos también la visita de su querido compañero, y muy apreciado en nuestra tierra, porque va haciendo españolidad allá donde va, el ex vicepresidente Iglesias, que fue recibido por ella días antes, horas antes, como quien dice. No sé, ya sabes tú que las malas lenguas dicen que si las balas que no sirvieron para acá, pues se trasladaron allí por si los necesitaban y tal. Y el artículo a pie de página. En fin, yo creo que, perdónenme, no es muy serio esto. No me parece serio. Yo creo que Argentina parece un meme, por todo lo que tú describiste, después complementado por don Juan, y se nos escapa que el presidente de la Argentina, como respuesta a ese terrible magnicidio, decreta un día feriado nacional. Eso solo pasa en Narnia, no sé, en algún lugar de estos de fantasía imaginaria. Fortunadamente los argentinos, según sondeos, sondeos reflejados en noticias, el 70% de los argentinos no se lo creen. Por supuesto que tienen una manada, como la izquierda en todos lados, tienen una manada de parásitos subvencionados, que son muy pocos, pero muy escandalosos, que son los que agarran y van y les pagan para que vayan y monten manifestaciones en apoyo a la señora Cristina, digo, Cristina, en frente de su casa y todo lo demás. Pero también podría decir que en 13, 14 años que estuvo Chávez en el poder, tenía uno o dos magnicidios al año. O sea, esto no es nuevo. Por cierto, aquí vi que escribió sobre el tema un ínclito egregio prócer de la democracia española llamado Gabriel Rufián, diciendo que en todos lados decían que había un intento de magnicidio y que en España dudaban. No, Rufián, clavado que tienes el apellido. En todas partes sospechan de que eso fue un montaje. De hecho, la presencia de Pablo Iglesias días antes complementa eso. Y además, como decía aquí el interlocutor, esto ocurre cuando el fiscal Luciani presenta pruebas contundentes solicitando 12 años de cárcel y 10 años de inhabilitación política para la señora Cristina. Nada de esto es casualidad y todo apesta a olla a montaje de esta gente. Pues amigos, aquí está la opinión de nuestros invitados. Y ya se nos acabó el tiempo en este programa especial, porque es el primero de la temporada, se nos acabó el tiempo. Yo le daré las gracias al señor Pedrosa por estar con nosotros, a don Juan Solaeche, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias por ver. Y a todos ustedes, amigos, muchísimas gracias por seguirnos, recordarles que sean buenos, que Dios les bendiga y que Dios bendiga a la Madre Patria. Hasta la próxima semana, amigos. Gracias por ver el video. Y vaca que veía, vaca que dejaba preñada. Así que los vecinos se acercaban al dueño y le decían, vea, don José, qué suerte la suya, qué buen toro le ha salido. Ese toro parece que nunca se cansa de dejar preñadas a las vacas. Toro pa' cumplidor. Entonces el alcalde se enteró del torito y propuso que el consejo municipal lo compre para que pase a ser propiedad del pueblo. Y así ya no depender de don José. Oiga, don José, póngale precio a su toro. El municipio lo va a comprar. Don José se rascaba la cabeza. Por un lado estaba su señora que le decía que no lo venda. Si lo vendes, nos quedamos sin ingresos. Al tiempo nos gastamos todo y nos quedamos sin toro y sin plata. Pero al otro lado estaba el hijo que le decía, papá, vendamos el toro. Pide una cantidad alta. Pide bastante. Como para que se desanimen y con esa plata hacemos negocios. Y nuevamente el alcalde insistía, ponga la cifra a don José. Se lo compramos porque se lo compramos. Ya que insiste, dijo don José, deme cincuenta mil soles y se lo lleva. El alcalde compró el toro con fondos municipales y cuando algunos vecinos se quejaron, la máxima autoridad solo dijo que el dinero se recuperaría con el alquiler del semental. Lo bueno, les dijo, es que ahora el toro es propiedad del pueblo y para ustedes que son vecinos no se les va a cobrar nada. A la semana el toro ya estaba en el depósito municipal. Allí le habían acondicionado un enorme corral. Se abrieron las puertas para que la gente lleve a sus vacas para que sean preñadas. Pero cuando el toro le pusieron la primera vaca, el torito no se movía. Ah, caramba, dijo uno de los ganaderos. Debe ser porque lo han cambiado de corral. Luego le trajeron una hermosa vaca Holstein. Pero el toro no se movía, solo la olió y no se armó. Debe ser la vaca, comentó uno de los regidores. Y así pasaban las vacas y el toro, nada de nada. Furioso, el alcalde mandó a llamar al antiguo dueño para que solucione el problema. Don José se acercó al toro, lo acarició y le habló al oído. ¿Qué hace mi torito? Reaccione, hijo, reaccione. El toro hizo un sonido y don José seguía hablándole. ¿Qué pasa, mi muchacho? ¿Por qué ya no quiere hacer nada? Es allí cuando el toro le respondió. ¿Que no ve que ahora soy funcionario público? Moraleja. Dedicado a todos los que creen que trabajar en el sector público es ir a rascarse la barriga. Llegan al municipio, al congreso, a los ministerios y ya no quieren hacer nada. Cuando en realidad, ser funcionario público significa ser servidor del pueblo. Su mismo nombre lo dice, ser servidor. Al millón. Al millón. Al millón. Gracias por ver el video.